Después de 11 años de éxito nocturno en la radio, Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales, cara a cara. Y quieres que vos le cuentes la tuya en persona, trasnoche paranormal, cara a cara. Adquirí tus entradas por PlateaNet, por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, o en la boletería del teatro, trasnoche paranormal, cara a cara. Este show es real. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rosy. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. Sí, ¿cómo te llamas, loco? ¿Cómo estás? Marcelo me llamo, de Claypole. Hola, Marcelo, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, mi historia más que nada es también hablar sobre las cosas o los extraños sucesos que pasan y no nos terminamos de dar cuenta porque no estamos prestando atención a ese tipo de situaciones. Te cuento esto porque yo, desde que soy chico, yo a los cuatro años, yo ya tuve contacto y supe lo que era la muerte o perder un familiar por mi abuela. ¿Qué es lo que te pasó? No, no, no. Mi abuela falleció de una enfermedad natural, digamos, y yo era chiquitito. Y ya desde ese momento yo empecé a concurrir al cementerio. Yo soy de Claypole y el cementerio que nos toca a nosotros por el municipio es el de Rafael Calzada. Desde que soy chico, desde los cinco años, es que estoy yendo casi siempre, una vez por semana, a ese cementerio. Lo que yo viví en ese cementerio todos estos años, hasta hará dos años atrás que me pasó lo que me pasó, fue que yo dejé de tener miedo o lo tomé como natural a todas las cosas que yo veía que pasaban en el cementerio a mi alrededor. Un sábado a la mañana, de invierno, estaba feo, yo me levanté con la necesidad de ir a visitar a mi madre, que también había fallecido hace poco, y que está en ese cementerio. La cuestión es que yo voy al cementerio, cementerio viejo, cementerio bastante olvidado, donde hay tumbas muy chiquititas, o sea, no hay monumentos grandes. Vos te parás y podés ver de una punta al cementerio a la otra, ¿no? Entonces, yo cuando termino de rezar, de estar en la tumba de mi madre, voy hacia la otra punta del cementerio a visitar a mi abuelo que estaba ahí, y cuando vuelvo, cuando estoy volviendo ya para irme a mi casa, iba con los auriculares puestos, escuchando música, pensando, y se me aparece una persona, adelante mío. Yo no la vi venir, en ningún momento yo la vi venir. Era un hombre, con rubulos, la cara estaba lastimada, pero a la vez estaba cicatrizada, era como que había tenido un accidente o un golpe muy fuerte en la cara, pero estaba cicatrizada la cara, no es que estaba sangrando, ni nada de eso. Y me habló, y me dijo, me preguntó, estaba con un ramo de flores en la mano, y me dijo, Flaco, te hago una consulta, ¿cómo puedo encontrar a una persona en el cementerio? Yo, con los auriculares, me saqué los auriculares, y la verdad que le contesté mal, porque le dije, no sé, Flaco, le digo, disculpame, pero por como yo me venía sintiendo, que hacía poco que había fallecido mi mamá, y demás, o sea, no estaba en una situación como... No estaba de ánimo. No estaba de ánimo para ponerme a buscar con una persona, ¿entendés? Entonces, como que le corté el rostro, y le digo, disculpame, Flaco, no tengo ni idea. Pasó un segundo que me volví a poner los auriculares, y pensé, no podés ser así, o sea, mandalo a la dirección del cementerio, que dé el nombre del fallecido, y lo van a saber ubicar. Héctor, me doy vuelta, esto pasó un segundo, me doy vuelta para decirle eso, y la persona no estaba más. Dios, desapareció de golpe. No estaba más. Yo te digo, desde los cuatro años que yo voy a hacer el cementerio, jamás tuve miedo, jamás. He encontrado las brujerías o macumbas que hacen en las tumbas abandonadas, de chiquitos jugaban con ellos, empateaban. Nunca tuve miedo. El escalofrío que sentí en ese momento, no lo volví a sentir en mi vida. Ni cuando me asaltaron en algún momento, no tenía miedo. Ese miedo de sentirme que estaba ante algo, que yo no podía entender. Esa persona desapareció, desapareció detrás mío. La empecé a buscar en el cementerio, ya te digo, son tumbas chiquititas, con cruces o monumentos muy chiquititos. Claro, yo me di cuenta, pasaron 20, media hora, y yo andaba buscando una persona en el cementerio que no la iba a encontrar. Que no estaba físicamente, claro. Se apareció, andas a ver si era un fallecido, ¿no? Yo creo que sería un fallecido y que estaría buscando a alguien. O su propia tumba. Por su propia tumba. Porque yo escuché, bueno, en este programa hace muchos años que lo hago, escuché muchas historias de gente que interactúa con alguien en el cementerio, que ese alguien se desvanece y que después, recorriendo los nichos o las tumbas, descubren una tumba, o un nicho con la foto de la persona que se les había aparecido. O sea, el propio espíritu buscando su propio cuerpo. Es que sí. O sea, yo te juro, Héctor, que en ese momento yo estaba buscando a la persona mitad para ayudarlo y mitad porque yo decía, ¿dónde está este flaco? O sea, ¿a dónde está? Y pasó 20 minutos, media hora, que me di cuenta que ese flaco no iba a volver a aparecer o que ese flaco no era una persona, no sé, pongámosle real o físicamente. El miedo que yo sentí de la manera que yo llegué a mi casa, yo del cementerio de Calzada, en Colectivos, a Don Orione, donde yo vivo, tengo media hora. Cuando llegué, mi mujer me dijo, ¿qué te pasó? O sea, estuve mal, estuve mal un tiempo largo por esa situación. Qué bárbaro, che. Gracias por compartirlo. Te mando un gran abrazo. Dale, abrazo. Chau, chau. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Sí, ¿cómo te llamás? Fernando, te escuchamos, escuchamos tu historia. Te cuento, mirá. Vas a ver que hace un par de días que me llamaba y me decía, ¿viste? Me agarró miedo, te digo la verdad. Perdóname, ¿tu abuelo murió hace cuánto tiempo? Hace 15 años. 15 años. ¿Lo empezaste a soñar ahora y qué te decía? Hace dos semanas. Y lo soñé y me llamaba. Me llamaba y me decía, falleció una prima también mía y mi abuela también. Y me llamaba, ¿viste? Y mi Dios mío, te juro por Dios, te juro por Dios, te juro por Dios que me llamaba y me decía, vení, vení, que te estamos esperando. O sea, puede ser que te sentiste que te estabas llamando porque te estás llamando a la muerte. No sé, pero la verdad no sé. Tío, la verdad, no lo hablo con nadie más que con vos. Tranquilo, escúchame. Primero quedate tranquilo, no te pongas mal porque los sueños no necesariamente pasan en la vida real. Andás a ver cuál es el mensaje. Tal vez el mensaje es otro y lo vas a descubrir con los días. Sí, no sé, porque encima hace dos días se me fue mi abuela también. ¿Tu madre? Sí. Y la verdad que no sé. Bueno, yo te propongo algo. No sé, ¿dónde vivís? ¿En qué barrio vivís? Yo vivo en Ituzaingó. Ituzaingó. Barrio Marina. Yo, para vos y para todos los que estén escuchando que tal vez están pasando un momento de duelo o de temor, yo les recomiendo algo que a mí me sirvió mucho, que es ir a buscar una medalla de San Benito. La medalla de San Benito la pueden ir a buscar a San Benito Abad, que está en Belgrano, en Barrancas de Belgrano, o pueden buscar una medalla de San Benito en otro lugar, en una santería, y colocarse la medalla de San Benito. Vas a ver cómo te vas a sentir protegido. Sí, porque la verdad que, digo, me siento muy mal. Bueno, tranquilo, tranquilo. Yo te agradezco que lo hayas contado. Tranquilo, tranquilo. Quedate ahora tranquilo, que estamos con vos, loco. Y empecé a escuchar la radio hace poco, porque me la recomendaron, y lo voy pasando, pasa todo. Fijate que... Paso, lo recomiendo. Fijate cuánta gente está en la misma, y ahí sentíte acompañado, vas a ver que hay muchas historias, y de todo se sale. Me, gracias, papá. Te mando un abrazo, loco. Sí, porque la verdad que... Dale. Dale, gracias. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Para vos también, che. Arriba el ánimo, eh. Quedate escuchando, quedate escuchando. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Estoy escuchando. Fernando. Fernando, quedate escuchando, que ahora le vamos a pedir a la gente que está del otro lado que te tire una buena onda. Quedate escuchando. Dale, mira, ahora subo la radio de vuelta y yo la recomiendo siempre. Dale. Siempre. Esa es la que va, te mando un abrazo. Dale, papá. Gracias, Neto. No, por nada, por nada. Bueno, se lo escuchaba, ¿no? Se lo escuchaba caído. Le tiramos una buena onda a Fernando. Este programa es una familia. Le tiramos un mensaje de audio buena onda al WhatsApp 1127841073. A Fernando, ¿le tirás una buena onda por audio de WhatsApp 1127841073? En un ratito vamos a hacer un bloque de buena onda para Fernando. 1127841073. 1127841073. Un audio de WhatsApp para Fernando. Y se lo pasamos al aire en un ratito en un bloque especial para él. Uy, Dios. Recién empezamos, loco. Si querés salir al aire, ya sabés, vivo al 112784. 1127841073. O me podés llamar directamente. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp. Al mismo número, 1127841073. También si me quieren seguir en Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Romina Carvallo. Bienvenida, Mona. Hola, Héctor. Hola, paranormales. Muy bienvenidos. Y aparte, como siempre, los invitamos a que nos cuenten desde donde están escuchando el programa, si están cenando con su familia, con sus hijos, si están trabajando, si el programa los encuentra en alguna ruta de nuestro país. Los esperamos en las redes. Arroba Héctor Locutor OK en Instagram. Y el WhatsApp paranormal, 1127841073. Hoy hablamos de ángeles. ¿Vos qué estás escuchando el programa? ¿Crees en los ángeles? ¿Tenés tu ángel personal? ¿Alguna vez rezaste el ángel de la guarda, dulce compañía, para que nos proteja? O tal vez se lo enseñaste a tu hijo, a tu hija, a tu ahijado, sobrino. Bueno, hoy hablamos de ángeles encarnados. ¿Y qué son los ángeles encarnados? Son ángeles que han sido enviados a la Tierra en forma de humanos. No son un ángel cualquiera. Son ángeles que en realidad han sido enviados con misiones específicas encomendados por Dios. Y cada misión de este ángel, por supuesto, es sumamente especial. Por eso vamos a hablar de quiénes son estos ángeles, cuáles son algunas de las misiones. Y si vos crees, te va a llegar una linda protección y una linda compañía en las que hablamos de ángeles. Ángeles encarnados en la noche paranormal, en el aire de Pop 115. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Buenas noches, Héctor. Buenas noches. Mi historia, yo soy camionero. Una noche vengo de viaje. Tenía que cargar en General Rodríguez y justo enfrente de la logística está el cementerio. Vengo a la noche. El muchacho de seguridad, que yo ya lo conocía, me había dicho que iba a salir de vacaciones, que él no iba a estar, que iba a ver otra persona en el lugar de él. Día anterior me había comentado y bueno. Cuando voy, veo una persona, estaciono el camión y veo una persona vestida de negro, con la gente de seguridad. Lo saludo, le digo buenas noches, a la distancia, como a unos 20 metros mío. No me contestaba. Le digo, ahora voy a ir a buscar los remitos de la carga. Y estaba ahí apoyado en una baranda que hay una escalera en la oficina. Y bueno, no me contesta. Entonces yo me subo al camión, termino de estacionarlo, me bajo y no estaba más. Entonces voy para el baño, que está cerca de la oficina, y justo entra otro muchacho a buscar agua caliente, al dispenser. Y le digo, disculpa, ¿vos sos el de seguridad? Sí, me dice. Ah, le digo, ahí estaba tu compañero, recién le hablé, le dije que iba a ir a buscar los remitos y no me contestó. Y él me dice, no, estoy yo solo, me dijo, no hay nadie. Digo, pero si recién hablé con él, le digo, lo estaba ahí, cerca mío. Ah, me dijo, no, no, no te preocupes, me dijo, esa es la gente del cementerio. Ah, le digo, ¿qué, la dejan que vengan a buscar agua caliente? No, no, me dijo, es la gente muerta, me dijo, acá aparece, pero quedate tranquilo, que no pasa nada, me dijo, todas las noches es así. Así que bueno, esa es mi historia. La verdad que después de eso quedé un poco asustado. ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Bien, ¿quién habla? Me llamo Mariano, vivo en Italia hace dos años. Hola, Mariano. Me alegra mucho, me alegra mucho escucharte. Te escucho hace tantos años. Qué bueno. Tardí el ritmo en cambio. Oíme, pero estás cuatro horas adelante, para vos es madrugada, de verdad. Sí, sí, pero bueno, me agarraste en el trabajo. O esta semana hago turno noche. Bueno, hoy está tranquilo, puedo hablar. Son las 1 y 20, las 1 y 20. Ah, bueno, muy tranquilo entonces. Te quiero escuchar, quiero escuchar tus historias. Bien, vos sabés que yo no soy mucho, yo soy más del ámbito de guiarme por lo científico, ¿no? Pero bueno, llegué a Italia, por cosas de la vida me termino separando, me mudo de apartamento, y conozco a la que ahora es mi novia, ¿no? Y siempre hacíamos videollamada a la noche, y yo al apartamento, para que te des una idea, es un tercer piso, que está dividido en dos. Yo abajo tengo la sala, la cocina, el balcón, una escalera, y arriba mi pieza. Y yo un día la notaba rara a ella por videollamada, por temas de... Porque vivíamos a unos 100 kilómetros de diferencia, no, no, nos veíamos los fines de semana, día de semana llamada. Le digo, ¿qué te pasa? No, no, me dices que vi algo. Uy, para, escúchame, escúchame. ¿Me bancás un segundo? Sí. ¿Y me lo contás después de la tanda? Pero un minuto, ¿me bancás y seguimos charlando? Dale. Sí, 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 dale. Bueno, porque ya le metiste un suspenso televisivo. Quédense con nosotros, en un minuto volvemos. Hay mucho todavía, ni les compartí el adelanto de la historia central, estreno de hoy, y hasta las 12 de la noche. ¿Me mandan un video al WhatsApp paranormal? ¿Saliste a correr? ¿Estás en una ruta, en un micro, en un camión? ¿Estás en el bondi, en el taxi? ¿Sos remisero? ¿Manejas un Uber? ¿Estás caminando por la calle, con auriculares? ¿En tu casa, en una garita? ¿Estás laburando? ¿Estás en un hospital? ¿Quieres un video? ¿Estás repartiendo en rápido, en alguna de esas aplicaciones? Mandame un video al 11 27 84 1073. Los que estén manejando, paren un cachito donde puedan, con la baliza, y hagan un mini video. ¿Desde dónde suena, y a dónde suena la noche paranormal de hoy? 11 27 84 1073. Me mandan el video al WhatsApp paranormal. Ya vuelvo, no se vayan. Estás escuchando a Héctor Rossi, hasta la medianoche, acá, en La Pop, 101.5. Hashtag de 2024, Pop Radio. Bueno, estábamos charlando con Mariano en Italia. Mariano, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, gracias. Ahora tomando un cafecito. Gracias por esperarnos. Vamos de nuevo, y empiezo a escuchar tu historia sin interrupciones. Te escuchamos. Dale, no hay problema. Bueno, como te veía el apartamento, es así, planta baja, cocina, saloto, balcón, las escaleras que llevan a mi pieza. Un día hablando con, por videollamada, con mi actual novia, con mi otra pareja, la noto rara, y le pregunto, ¿qué te pasa? Ella es argentina, como yo. Me dice, no, no, es que vi algo, pero no, no me desbole. Ah, no, le digo, dale, decime. ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué no? Bueno. Dice, es que hay alguien sentada en la escalera. ¿Cómo? Le digo que hay alguien sentada en la escalera. Sí, sí, me dice, pero es una cosa mía, ¿no? Me desbole. Voy, miro, no había nada. Y esta conversación, no le presté atención, se repite varias veces. Hasta que un día le pregunto, decime, por favor, ¿qué es? Ya, viste, yo, intrigado, me dice, no, es que veo una señora, una chica de pelo negro, que sube, que baja la escalera, que se sienta, que te mira. Ah, le digo yo, caro, basta. No, no, me dice, de verdad, bueno, todo esto ya me cuenta, que en su pasado, muchos años atrás, yo hacía estas cosas de ocultismo, pero se alejó, se alejó tanto y cambió. Bueno, la cosa es que yo nunca sentí nada raro, pero, más adelante, como dos, tres meses más adelante, traigo mis nenes a mi casa, hago videollamada con mi mamá, que está en Argentina, y mi mamá me dice, qué lindo que trajiste a los nenes, y también trajiste a la niñera. Digo, qué niñera, mami, si están los nenes solos. Me dice, Mariano, me dice, hay una chica sentada en un sillón. Ah, le digo, mamá. Y pasa mi abuela de atrás, que estaba con mi mamá, y mi mamá le dice, mirá, hay alguien ahí atrás. Y mi abuela dice, sí, Mariano, hay alguien sentado en el sillón. Y estaban mis nenes jugando en el sillón. Y mi mamá le llama a mi hermano, y le dice, mirá bien, hay alguien, sí, dice, efectivamente, hay alguien. Entonces, es que, fue muy raro, y hasta el día de hoy, yo actualmente todavía alquilo ese apartamento, si bien vivo prácticamente con mi novia, en Suiza, mantengo mi apartamento en Italia, por un tema de comodidad, voy, vengo, mi novia me sigue diciendo que la sigue viendo, y mi mamá lo mismo. Y prácticamente serían dos, porque mi novia veo una chica de pelo negro, y mi mamá una de pelo colorado. Creer o rebuntar. Ahora bien, yo nunca sentí nada raro. Al contrario, yo me siento muy cómodo en un apartamento. O sea, claro. Es raro. Y no fueron que lo vio una persona, no, cuatro personas. Claro, y para vos no es una presencia negativa. No, 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 al contrario. A ver, de decirte que escucho pasos y demás, sí, a veces a la noche me sobresalto porque escucho bajar la escalera, pero tengo un vecino, yo lo primero que digo, bueno, el vecino se debe estar por ir al trabajo, se habrá levantado y al baño, no sé. O sea, se pueden colgar muchas cosas, pero me llamó siempre la atención esto, digo, mi novia a 100 kilómetros por videollamada, mi familia a 15.000 por videollamada lo vieron, yo no, yo siempre estoy cómodo, nunca había nada raro. Claro. Lo que quiero compartir con ustedes. Gracias, Mariano, querido, te mando un abrazo gigante. Gracias a vos, Héctor. Otro enorme, y sigan así con el programa que está genial, genial. Un abrazo grande. Un abrazo grande siempre. Gracias. Otro enorme. Chau, Así nos escuchan en el mundo también, en www.radiopop.fm. www.radiopop.fm. Vos también podés seguirnos en cualquier lugar del mundo. www.radiopop.fm. Para hablar en vivo, ya saben, escriben la palabra vivo, dos puntos, un título, le pones a tu historia, me lo mandás al 1127841073, por WhatsApp o por SMS. Te llamamos nosotros. O llama directamente, 1127841073. Pueden grabar un audio con su historia, y la historia sale al aire grabada, audio de WhatsApp, o podés escribir tu historia, la mandás, y yo la leo al aire o la mona. 1127841073. Hoy hay, Historia Central, estreno. Suba en el volumen. Esta es, la historia real de, el 593, en primera persona. Soy Miguel, chofer del 593, ramal regional en Mar del Plata. El recorrido arranca en el Hospital Intersonal General de Agudos, Oscar Alende, antes llamado regional, por eso el nombre del ramal, y termina en el puerto marplatense. Pero da varias vueltas. De los tantos lugares por los que pasa, uno es el protagonista de la historia que les quiero contar. El Cementerio Parque. Mar del Plata tiene dos cementerios públicos funcionando hoy en día, porque otros antiguos ya fueron cerrados, y hoy sobre ellos hay casas o baldíos. El más viejo es el Cementerio de la Loma. Este es el más conocido por los turistas, porque está por la zona de la calle Alem, y frente al Hotel de Cinco Estrellas de la Cadena con la Gran S. El otro cementerio es el Cementerio Parque, un poco más nuevo y apartado de las zonas turísticas, ubicado por Avenida Centeno al 5000, unos ocho kilómetros y medio al sudoeste del casino, como para que se ubiquen. Si hubiera que hacer una comparación con los cementerios porteños, el Cementerio de la Loma sería el de la Recoleta, el más cheto, rodeado de un barrio cheto, y el Cementerio Parque vendría a ser como el San José o de Flores, el más popular, rodeado de un barrio popular. En cuanto se muera más gente o haya una epidemia de fiebre amarilla, quizás tengamos uno como el de Chacarita. Les describo lo de los cementerios para que no se preste a confusión entre la audiencia del resto del país, y para poner en contexto el lugar, y entiendan lo que sucedió. Todo empezó a las 7.45 de la mañana del primer miércoles de marzo de 2019, que cayó 6. Estaba en el colectivo con la mitad de los pasajeros sentados, y faltaban unas dos cuadras para llegar al Cementerio Parque desde el Regional, que es el viaje de ida. Un hombre que vestía un uniforme azul oscuro, se cruzó delante del colectivo y no alcancé a frenar, pero al bajar, no había nadie en el suelo, en los costados ni arriba. Parecía que había atravesado a la unidad. Los pasajeros que viajaban adelante también lo vieron, y si no hubiera sido así, les juro que hubiera pedido una licencia psiquiátrica por alucinaciones. Era 100% real, tan real como la frenada y los insultos que me comí de los pasajeros que estaban sentados atrás, y que si no fuese por los que lo vieron a este hombre, me hubieran fajado. El miércoles 13, el siguiente, a la misma hora, el mismo hombre, también se apareció delante del interno que manejo. Solo un adelanto, solo un adelanto de la historia central estreno de hoy. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No! ¡Cómo que un adelanto! ¡No! 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 En un ratito la historia completa, solo un adelanto, solo un adelanto fuerte, ¿no? ¡Qué programa, papá! ¿No es esta noche? ¡Tremendo! ¡Menos mal que asusten ustedes! ¡Y si! ¡Esta historia es real! Esta historia es real. En un ratito la historia completa. Pero ahora, ¿quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Luciana. Luciana, ¿cuántos años tenés? Nueve. ¿Y vos me vas a contar la historia? Sí. ¿Qué te pasó? Contanos. A mí no me pasó, pero a mi hermano Tiago me contó que una vez, en un cumpleaños, de mi sobrino Miquea, vi a una mujer vestida de blanco en mi antigua casa. ¿Dónde la vio? ¿Dónde apareció ese fantasma? La vio donde... antes vivía mi tío. ¿Y esa mujer le habló o simplemente él la vio? La vio, caminando. ¿Qué hizo tu hermano? ¿A quién se lo contó? A... a toda mi familia. Dios mío. ¿La volvió a ver o fue solo una vez? Una vez la vio. ¿Solo una vez? Sí. Ay, ay, ay. Fuerte la historia. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias. Chau. Somos multitárget. De golpe te llama alguien de 80 años y de golpe una chiquita. Ay, Dios mío. Quédense con nosotros. Completamos la tanda y seguimos en vivo. No se vayan. Estás en la pop. Escuchando a Héctor Rosy. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal. 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 Hola, Héctor. Me llamo Soledad y soy de San Martín. Te quería contar una historia de que le pasó a mi nene cuando tenía 5 o 6 años. Que estábamos durmiendo en la pieza donde antes vivía mi hermano que era soltero y después se juntó y había fallecido en 2012. Toda la noche dormía. Encima sí tenía que dormir con la luz prendida porque tenía miedo. Dicía que veía una señora toda vestida de blanco con pelo rojo. Yo, bueno, pensé que eran los dibujitos, que eso. Entonces dormía. Y al otro día lloraba o se despertaba y yo me iba a desayunar cuando me levantaba. Y él venía atrás mío corriendo o llorando. Todos los días. Hasta que un día yo estaba durmiendo. Me quedé dormida mirando la tele y estaba la luz prendida. Y él se había levantado de golpe. No sé qué hora, eran las 12, una de la madrugada. Y él se había levantado y se quedó sentado y miraba. Y me decía, mamá, mamá, con la mano, mamá, mamá. Y él me decía, ahí hay una señora, hay una señora, tengo miedo. Y yo le, no, no. Ay, Agustín, no, basta. Pensando que estaba haciendo una broma o no. Y no le di bolilla y después, mamá, mamá, prendé la luz. Y yo le decía, no está la luz prendida. Hay una señora vestida de blanco, con pelo rojo, que me quiere agarrar y con dientes feos que me quiere agarrar. Y después también sentía abajo de la cama él, cuando yo dormía al lado de él, y sentía que había voces, escuchaba voces y no quería dormir ahí. Cada vez que nosotros dormíamos ahí todas las noches, es como que él sentía algo y si o si teníamos que dormir con la luz prendida, porque él no sentía que había alguien que lo miraba. Y él decía que era una persona grande y de pelo rojo y vestida de blanco. Esa era mi historia paranormal. Te mando saludos. La noche de pop es paranormal. Hola, esto. Buenas noches. Te hablo Brian de Escobar. Te cuento mi historia. Bueno, nosotros vivimos en una casa quinta. Hay dos casas en la casa quinta. Una de los dueños. En la casa los dueños jugaron al juego de la copa hace muchos años. Los dueños nos contaron que ellos veían cosas, que la hija juega el juego de la copa y se le rompió la copa. Y de ahí empezaron a haber cosas. Bueno, yo no creía mucho en estas cosas. Y bueno, yo le contaba a mi señora y mi señora sí que cree en esas cosas. Me decía no, pero es verdad, si ven cosas. Y bueno, yo una noche, hace más o menos tres meses atrás, una noche haciendo un asado en el Quincho, justo enfrente de la casa de ellos. Yo estaba haciendo un asado un día de lluvia y miro así de repente para atrás y veo entre los postigos, digamos, de la puerta, veo la mitad de la persona, ¿no? Porque la mitad para un lado y la mitad para el otro. Había justo un postigo ahí y veo una persona parada, alta, como de dos metros, todo de negro y con un sombrero. Lo veo que me estaba mirando. No le llegué a ver los ojos ni nada, solamente, o sea, no sé si estaba de frente o de espalda, sé que vi la sombra y estaba con un sombrero y mirándome. Habré mirado dos o tres minutos y me di vuelta y seguí haciendo el asado. Cuando vuelvo a mirar para atrás ya no estaba más. Bueno, así que quería saber por qué puede ser eso que se me presentó. Y bueno, muchas gracias y muy buena la radio. Saludos. Hola, buenas noches. Me encanta el programa. Lo escucho desde hace dos semanas. Y bueno, la historia que tengo para contar es... Me pasó a los 16, a los 15 años con un grupo de amigos del barrio. Estábamos hablando y me contaban la historia del pomperito. Yo no creía en él, no conocía tampoco la historia y me contaron. Y en forma de burla dije, nada, que va a asistir, qué sé yo, le dije. Y todos los pibes me dicen, no, no te burles de él, que te va a aparecer en la noche, qué sé yo. Y dicho y dicho, esa misma noche a eso de las dos y pico de la madrugada, me despierta, me despierto con alguien arriba mío, yo durmiendo en mi pieza solo, con alguien arriba mío, apretándome los brazos y no dejándome mover. Y asustado, asustado como puedo, prendo la luz de la linterna del celular y empecé a rezar como me salía. Y yo dormía en la habitación mía, era un altillo, o sea que tenía una escalera de madera que cada vez que subías hacía ruido. Y recuerdo que toda la noche hasta que salió el sol, se escuchaban pasos como que alguien subía y bajaba de la escalera. Y bueno, de ese día, de esa noche, después de esa situación, creo, no me burlé más de ninguna historia ni de ningún mito, ¿no? Un saludo, un abrazo, buenas noches. La vida al aire, según... Según yo, que soy Héctor Rossi. La vida al aire, según Héctor Rossi. ¿Quién habla por teléfono? Gracias, chicos. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo te llamás? Soy Miguel. Miguel de Mariano. Hola, Miguel. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Sí, Miguel. Sí, esto me pasó cuando los ojos recién nací. Mi vieja me robó a muchos hospitales y me detenieron... ¿Cómo es la enfermedad? ¿Cómo? Miguel. No se escuchaba bien la comunicación. Hola, chicos. Héctor, Mona. ¿Cómo andan tu equipo? Buenas noches. Y estoy escuchando como todos los días. Estaba viendo si los tildes de las fotos que les mandé el 15, digamos, ayer. Antes de ayer. Los veían, pero veo que no. No sé si los tengo que llamar o qué. Les mandé la palabrita en vivo, como me dicen, pero no. Por ahí no sea un suceso tan loco el mío, pero es real. No, me gustaría más que nada para saber si les llegan los mensajes o no. Esas dos fotitos que yo les mandé son algo muy importante. De dos personas muy importantes. Dos personas. Uno era mi perro y otro era el amigo. Un abrazo y... Sí, dicen que si mandás vivo te llaman. Yo me estoy quedando sin crédito, pero bueno. Te llamamos, loco. Te llamamos. Pueden ser este el tildes, como que lo leyeron. Un abrazo y sigan así. Y bueno, aguante. Aguante la radio. Tenenos paseos un poco si llegan un montón de mensajes, pero igual te llamamos de verdad. Si quieren salir al aire en vivo en esta super noche de viernes, escribí la palabra VIVO, dos puntos. Ponele un título a tu historia y mandalo al 11 27 84 10 73 al WhatsApp Paranormal. Hola Héctor, buenas noches. Buen programa. Héctor, era para más que todo contarte una historia. En realidad sí, es una historia de terror. Porque no hay forma que acá en La Plata se pueda escuchar tu programa. Lo tapa una radio de cumbia y no hay forma que se pueda escuchar. Una pena Héctor, una pena porque no tiene desperdicio tu programa. Te mando un abrazo. Ya se lo dije, porque Pop en La Plata la señal se pierde, pero pueden entrar en www.radiopop.fm www.radiopop.fm Y ahí nos escuchan en cualquier lugar o te bajás la aplicación de Pop Radio a tu teléfono, loco. Bajate la aplicación de Pop al celu, pones Bluetooth al estéreo del auto y nos escuchás en cualquier lugar del mundo, querido. Hola Héctor, ¿cómo andas? Buenas noches. Te habla Leo, camionero, acá de Tandil. Bueno, mi historia, nada raro, o sea, nada malo, qué sé yo. Vos sabés que yo tenía la costumbre siempre de llegar los fines de semana a casa y bajar, bueno, el bolso de la ropa, todo. Y me bajaba todo, el equipo de mate, todo, para limpiar el camión, ¿no? Y en ese tiempo yo tenía una nena de tres años. Y vos sabés que un día la nena saca el mate, se pone a revisar el bolso, a jugar, saca el mate, el mate estaba limpio, sin bombilla, nada, el mate vacío. Lo pone en el piso paradito, se cae, el mate se cae de la nada y empezó a dar vueltas. O sea, como que se cayó de costado el mate y empezó a dar vueltas. No, rarísimo. Nos cagamos hasta las patas. Pero bueno, esa es mi historia. Buenísima la radio. Gracias, loco. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo a Martín Pierri, oyente de Siempre Fiel de la Noche Paranormal, que está con nosotros del otro lado. Saludos también a todos los que nos escuchan. A María Isabel Tapia de Pérez, a Jorge Luis Welbers, a Ricardo Ángel Soler Magadán, está Juan José Maderna. Un abrazo a Martín Lieberman también. Escucha la pop. Ay, 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 están todos con la noche paranormal, ¿eh? Toda la Argentina. Un abrazo a Martín Pierri. Gracias, querido, por estar con nosotros siempre. Y ustedes, ¿están listos? Palpitando la historia central estreno. No, suman el volumen, porque esta es una historia central. Reto. Que venía de la oscuridad de mi cuarto. Cuando mis pupilas me lo permitían y se acostumbraban a esa oscuridad, podía ver reflejada en el espejo de mi cuarto, sentada en una silla, a una mujer vestida de mucama, con la frente sangrando, mirándome y riéndose. Cuando giraba la cabeza, la silla estaba vacía, pero en el espejo la veía reflejada. Conté esto a los vecinos del lugar días antes de mudarme. Esos vecinos me relataron esta historia, que te voy a narrar a continuación. Historia que yo mismo titulé Pesadilla de una noche de garufa. Ubiquémonos en el Buenos Aires de 1952. Momento cumbre peronista, hacia el final del primer gobierno. Una parejita joven de clase media, hacía pocos meses había tenido un bebé. Ella era ama de casa y él trabajaba en el ejército como administrativo. Como ella estaba todo el día cuidando al nene, en la casa se encontraba descuidada. Decidieron contratar a una mujer para que los ayudara. Es decir, emplearon, como comúnmente se llamaba en aquella época a las trabajadoras domésticas, a una mucama. Palabra malsonante, anacrónica y cargada de resentimiento. Ella era recién llegada del interior y no tenía recomendaciones porteñas. Pero como era trabajadora, callada y respetuosa, se ganó poco a poco la confianza de sus patrones. Meses después de empezar a trabajar en la casa, la pareja estaba rememorando la época de salidas al centro porteño, antes de que naciera el nene. Cuando caminaban por la avenida Corrientes, tal vez iban al teatro, si podían comían en una pizzería, paseaban por la costanera oliendo el río, iban a escuchar alguna orquesta de tango. En fin, el paseo de una parejita joven que no estaba en mala posición económica en aquel principio de la década del 50. Y si le decimos a la mucama que nos cuida el nene y hacemos una salida juntos, preguntó casi proponiéndolo el marido. Ella al principio fue reacia, pero terminó cediendo. Le costaba concebir la idea de separarse de su hijo tan chiquito y desprotegido al cuidado de una advenediza del interior, pero ¿por qué no? Al fin y al cabo, iba a hacer un paseo breve, de no más de dos o tres horas para rememorar los tiempos previos a su nuevo rol, para distraerse de la presión de ser padres primerizos. Le dijo entonces que sí a su marido, pero sin abandonar su inquietud de madre con un niño pequeño. Le preguntaron a su empleada si podía quedarse unas horas más para que cuidase al nene y le diera de comer hasta que volviesen a su hogar. Le dijeron que no sería más de tres horas, que saldrían para relajarse un poco y no volverían muy tarde. La entonces diligente mujer sonrió de oreja a oreja y le respondió inmediatamente que sí, que lo haría con todo el gusto del mundo, que le fascinaba pasar más rato con el nene. Aliviados, realizaron los dueños de casa los preparativos y saldrían esa misma tardecita de viernes. A las 18, dejaron a la mucama con el nene, tomaron el colectivo que iba al centro, pasearon un poco y vieron una obra cómica en un teatro cuyo nombre no viene al caso. Caminaron hasta el río, tomados de la mano, pararon un taxi y volvieron a su casa, relajados y contentos, como si hubiesen vuelto a ser los novios de antaño, olvidando la pesada carga de criar a un chico. A las 20.15, ya estaban en la puerta de la casa. Habían hecho todo relativamente rápido, tardaron menos de lo previsto. Pero lo que siguió, aunque pareció atemporal o vertiginoso, dependiendo de la óptica de los protagonistas y sus narradores, tardó solamente 10 minutos en ocurrir. El primero en notar algo raro fue el marido, cuando abrió la puerta del hogar al llegar. El living estaba extrañamente iluminado, demasiado iluminado. Entró y detrás suyo lo hizo su mujer. Ella también notó que el tocadiscos pasaba algún tango festivo. Podemos adivinar que tal vez sonaba Garufa, por Hugo del Carril, que cinco años antes la había cantado en la película La Cumparsita. Ambos se miraron extrañados ante la situación. Luego dirigieron sus miradas para ver llegar a la mucama, que venía desde el comedor y los recibía, literalmente de punta en blanco. Llevaba puesto el vestido de novia de la madre del niño. Aún perplejos, le escucharon decir, Pasaron una hermosa velada, ¿no? Esperen, no terminó aún. Y a lo siguiente, hay que escuchárselo decir con un indisimulado orgullo, No se queden ahí. Pasen. Les tengo preparada una sorpresa. Vengan, siéntense en la mesa, que les traigo la deliciosa comida que les preparé. Siéntense como en su propia casa. Entre risas nerviosas y con los ojos como dos platos, sin saber cómo reaccionar, pasaron y se sentaron en la mesa del comedor, cada uno en su lugar habitual, mirándose y sin comprender todavía qué era lo que ocurría. Iban a objetarle, diciéndole que ya habían comido en el centro, pero la doméstica pasó a la cocina, vestida de gala, con un rictus neurótico, mezcla de risa y nervios. Mientras la empleada estaba fuera del comedor, la madre le preguntó en voz baja, Se volvió loca, ¿entendés? Se volvió loca. Su marido indicó silenciosamente, levantando los hombros, abriendo los brazos y girando levemente la cabeza de izquierda a derecha, que no tenía idea de nada, que no sabía qué era lo que estaba pasando. Después de todo, ¿cómo iba a saberlo? Había salido con su mujer y ambos tenían la misma información. Pasaron no más de dos minutos tensos y silenciosos. Sé que esto les va a encantar. No lo probé, pero creo que me salió delicioso. Dijo la mucama, mientras volvía con la bandeja de plata entre sus manos y la colocaba atenta y delicadamente en el centro de la mesa. La ovalada fuente estaba finamente decorada con hojas de lechuga atenta y prolijamente colocada en la circunferencia de la bandeja, mezclado ordenadamente con rodajas de tomates, algunos champiñones y papas al horno. En el medio y puesto finamente sobre ese colchón de delicias, desnudo boca abajo, atado de piernas y brazos, dorado y cosido, estaba dispuesto como si fuera un pequeño lechoncito. El niño. La madre del nene mirando fijo el órrido espectáculo de la mesa se levantó de la silla aterrorizada, caminó hacia atrás y se refugió en un rincón, sin dejar de ver a su hijo muerto y en ese lamentable estado. Sabemos por los diversos testimonios que enloqueció y desde entonces nunca más pronunció palabra alguna. La empleada doméstica sonreía y le caían inexplicables y dementes lágrimas de emoción, tristeza y enajenación. El padre, tal vez preso de la locura vengativa, salió corriendo a la pieza del estante superior del placard, tomó un arma y le vació el cargador en la cabeza a la empleada, que hasta entonces lloraba y reía a la vez, con locura y pasión. El padre partió con rumbo desconocido y nunca más volvió a saberse de él. Como dije al principio, no sé si ocurrió literalmente así o si se reconstruyó con varios testimonios. Me inclino por la opción de una trágica fábula de dos colectivos enfrentados que otorgaron a sus pensamientos y a estos hechos que narraron de boca en boca simbolismos complejos y contradictorios, tal vez sin saberlo. ¿Qué clase de mujer cocinaría a nuestros hijos? ¿Qué tipo de gente despreciaría así a quien le deposita su confianza? ¿Qué habrán querido dar a entender? ¿Quiénes construyeron este relato urbano intrigante, revulsivo, feroz y salvaje? Ni Edgar Allan Poe podría haber imaginado tal vez semejante escena sangrienta en una noche de garufa que en lunfardo significa joda o celebración. Pero tampoco quienes la dieron a conocer de boca en boca que te toque vivir tiempos interesantes reza cierta maldición china nunca mejor aplicado a todos los protagonistas involuntarios de esta historia. Así terminó la carnavalesca noche de garufa para todos. Hay algo más. El cuerpo de la mucama no estaba. Nunca apareció. Sin embargo, yo también vivía algo más en varios rincones de la casa arrodillada frente a la pared. Vi a la madre del chico llorando desconsoladamente. La mucama estaba poseída. Había hecho algún tipo de pacto y el niño fue una ofrenda. La explicación es más terrenal. El padre se acostaba con la mucama y ella por despecho o por locura asesinó al hijo para quedarse con él el hijo era de la mujer de la casa o de la mucama. Nunca sabremos las respuestas porque la mente tiene muchos recovecos pero los peores recovecos son los que vienen de la carne. Después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quiere que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por plateanet por instagram en arroba Héctor locutor ok o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real La noche es el momento ideal para historias como estas La noche paranormal Héctor buenas noches mi nombre es Marcelo siendo las 22 y 42 estoy escuchándote como siempre y todos los días te acabo te quería comentar que escuchándote ya tengo que yo dar el parte antes de las 11 de la noche llamo para dar el parte y me dicen de otro lado recién dice ¿cómo? dice si hace un rato me llamaste no, no equivocado yo no te llamé si, ¿cómo que no? paz me dice me llamaste me llamaste y ya me pasaste las novedades no, no, no no te pase nada yo recién mirá la hora que le digo 22 y 42 le digo recién te estoy llamando le digo dice pero te tengo agendado acá en el sistema dice que llamaste pasando las novedades no, le digo fijate no estará escuchando la paranormal vos le digo ya estoy escuchando la paranormal le digo mirá no, no, no la verdad que no sé no entiendo me dice no entiendo dice bueno, bueno está bien no, no se da cuenta que me llamaste recién dice es que te llamé recién le digo muy buena la radio Héctor te escucho toda la noche acá solo en mi garita muy buena la radio hasta luego mandanos tu historia mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 este programa lo subimos después a youtube suscríbete a mi canal Héctor Locutor quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches buenas noches ¿cómo te llamas? me llamo Cristian hola Cristian bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno esto pasó yo tengo 43 años esto pasó cuando yo tenía 18 años si yo trabajaba en una panadería en Villa Martelli no voy a decir el nombre ¿no? y el hijo del dueño le dice ¿por qué no nos acompañas ¿por qué no nos acompañas al zoológico? bueno me digo yo yo y mi amigo que había la vuelta a mi casa que era era el maestro de la panadería ¿no es cierto? y nosotros nos fuimos nos fuimos al zoológico pasamos el día ¿no es cierto? y bueno después volvimos a la panadería y dice el dueño dice ¿por qué no se quedan a dormir dice porque fíjate que ustedes tienen que volver a las 6 de la tarde ¿viste? y después ustedes toman el tren ¿viste? entonces quedan a dormir acá a la arenera el lugar donde se se acopia la harina ¿no es cierto? ajá y vos sabes que nosotros bueno comimos algo y después nos fuimos a dormir a la arenera esa bueno estamos durmiendo los dos he dado vueltas de uno mirando para un lado y el otro mirando para el otro ¿no? y vos sabes que en un momento dado sentí que él me estaba apoyando ¿viste? como que hay algo que me estaba apoyando entonces le digo che correte le digo yo correte le digo yo ¿viste? y él a la arenera me dice ¿y dónde estoy yo? entonces nos quedamos mirando ¿viste? y yo te digo acá pasa ¿viste? entonces agarré agarré yo y digo nada yo me voy a dormir allá a la estufa la estufa es el lugar donde se apura el pan que es un horno de ladrillo de barro ¿no es cierto? al lado se llama el lugar se llama estufa donde se apura el pan ¿no es cierto? y vos sabes que yo me fui a dormir agarré puse todas las bolsas en el piso y me fui a dormir ¿viste? y a la y después como a las doce de la noche no perdón como a las tres de la mañana donde ya era el momento de sacar la factura y ya empezar a cocinar el baja el dueño y dice se está pudriendo todo che dice vos sabes que en ese momento esto yo sentí todas manos manos que me tocaban de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies uy 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 no sabes lo que fue eso Héctor me levanto pero como si fuera que no sé que me metieron un cuchillazo claro una cosa así ¿viste? bueno vos sabes que bueno lo levantamos todo ¿viste? empezamos a cocinar y vos sabes Héctor que más antes más antes el dueño que estaba antes nosotros teníamos una amasadora ¿no es cierto? la amasadora era te puedo explicar así como era era como si fuera ¿viste las bañeras? sí las bañeras pero a lo largo Héctor a lo largo entra como si fuera no sé te estoy hablando 8 o 9 bolsas de pan sí ¿viste? ¿dónde tenía 3 brazos que los brazos eran doble doble brazo y cada uno tenía una cuchilla que si te agarraba te cortaba el brazo sí y vos sabés Héctor que aparece el maestro que en ese tiempo estaba ahí antes aparece el maestro y el maestro cayó borracho Héctor ajá estaba totalmente borracho y vos sabés que el tipo prende la máquina tira la bolsa del pan Héctor y se cayó dentro de la máquina uy Dios lo destruyó cayó dentro de la máquina Héctor cayó dentro de la máquina vos sabés que cuando se le vino el ayudante vio sangre por todos lados y el tipo quedó ahí imagínate lo que era eso no era una masa lo destruyó lo destruyó todo Héctor todo lo destruyó fue increíble bueno vos sabés que hablando con mi con mi como se llama con mi amigo este me contó la historia de la de la de la mujer de este hombre la mujer de este hombre del dueño dice que se pegó un tiro ahí en zapanaría claro delante 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 del hijo todas cosas oscuras ¿no? sí sí y vos sabés más te voy a contar otra que esta también me dejó al lado porque yo tampoco no lo sabía pero yo pensaba que solamente este 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 tipo aparecía porque nosotros escuchábamos cumbia Héctor claro y al rato se ponía folclore claro 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 era increíble la presencia del tipo estaba ahí y cuál es la última que me querías contar ¿eh? me dijiste y te cuento una más ah sí la última que yo me enteré de lo que pasó en ese lugar que tenía la sobrina de este tipo del dueño de ahí ¿qué pasó? la sobrina dice que tenía como 10 años y dice que se va a dormir a la estufa Héctor ajá se va a dormir a la estufa y cierra la puerta de la estufa donde yo estaba durmiendo y ahí no corre aire claro en la estufa no corre aire Héctor no hay un lugar donde que corra aire ¿no? ¿vos sabés que la nena tenía 12 años? eso me lo contó hace poquito yo entonces esto no lo sabía Héctor cuando va a ver no sé quién la va a ver la nena estaba dormida muerta uy Dios murió asfixiada ahogada murió asfixiada Héctor Dios qué historia y más allá de todo esto de lo que te estoy contando el hombre practicaba magia negra vos sabés que los carros se movían Héctor yo estaba esquivando el pan estábamos haciendo el pan nosotros dos solos los dos solos Héctor no había nadie más en la cuadra el carro se me movió y me aplastó casi completito todo lo que pasó te mando un abrazo grande gracias por contarnos todo esto gracias Héctor nos vemos un abrazo un abrazo cuídate son historias verdaderas en primera persona hola Héctor hola a todos los paranormales cómo están soy Juan Manuel de Florencio Varela les cuento hace unos cuantos años estábamos tomando mate con mi madre unas amigas y de repente estábamos viendo televisión adelante de la tele se me apareció mi abuela que había fallecido hacia unos años atrás y ahí mismo una de mis amigas le pregunta a mi madre quien era la señora de un cuadro pintado que tenemos en casa y mi mamá le responde que era su mamá ella le dice que estaba parada delante del televisor los dos la vimos nunca encontramos explicación hola Héctor muy buena en la radio te estoy hablando de General Roca Río Negro bueno yo tengo 27 años pero en todo el transcurso de mi vida he tenido experiencias tanto como malas como buenas y como oscuridad luz y todo eso bueno yo la experiencia más fuerte que he tenido fue cuando tuve 18, 19 años cuando me independicé de mi familia me velé contra mi familia prácticamente esa etapa de mi vida estuve solo porque era me había peleado con toda mi familia con todos mis amigos entonces estaba viviendo solo me había alquilado un monoambiente entonces bueno una noche en particular me levanto a las 3 de la mañana al baño y bueno voy me acuesto y al borde de la cama me desvelé entonces empecé a dar vuelta a vuelta y bueno al estar al borde de la cama vi una silueta alta de un hombre de un ente negra más de 2 metros de altura y con una voz así muy muy gruesa me dijo vos no podés estar así vos no podés vivir así yo conozco tus deseos yo sé todo lo que vos querés si vos me adorás yo te voy a dar todo lo que vos quieras fama poder belleza lo que se te ocurra bueno fue una tentación muy fuerte pero hubo algo interiormente no sé Dios o mi ángel guardián yo soy una persona muy creyente en Dios pero no soy religiosa no practico ninguna religión sí que soy muy apegado a Dios entonces bueno hubo algo que me dijo no no lo hagas entonces comencé a orar cuando la primera palabra de la oración este ente oscuro se fue una presencia un odio una oscuridad una maldad que transmitía era como wow era el mismo mal entonces bueno cuando pasó toda la bronca con mi familia le conté a mi mamá la experiencia que tuve y bueno en ese tiempo conocí a a una persona religiosa en este caso un cura y bueno le conté al cura lo que me había pasado y bueno me dijo que nosotros los jóvenes somos más propensos a tener estas tentaciones porque así tanto como Dios o el universo como lo llamen sabe cuál es nuestro deseo estos entes de oscuridad también entonces este ente al verme en una situación tan vulnerable me tentó me tentó con lo que yo deseaba tanto fama poder belleza lo que quieras a cambio de que yo lo sirviera entonces fue lo más fuerte que me pasó en ese momento tuve mucho miedo porque este ente transmitía tanto odio tanta maldad todos los sentimientos negativos los transmitía más con esa voz gruesa de yo te voy a dar todo lo que vos me quieras todo lo que vos me pidas perdón eso fue la experiencia más fuerte que he tenido bueno también experiencias buenas ponerle ángeles me ha pasado también de ir a la calle y ver siluetas de luces muy brillantes en un caso particular me pasó con una abuela que andaba con la nieto y yo la quedo mirando la señora y la señora me dice este que me mira pero yo a mis contactos les digo si ustedes supieran lo hermoso que son los ángeles la luz es poco a su a su imagen así que comparto estas dos experiencias que he tenido así que bueno es muy buena la radio y mi nombre es Facundo y saludos desde General Loca Río Negro Pop Radio para salir en vivo 11 27 84 10 73 escribí la palabra vivo quien habla buenas noches hola si como te llamas Cristian Cristian te escuchamos escuchamos tu historia eso me pasó cuando tenía dos años si te escuchamos yo conocí a un señor que no vivía en la calle era tenía hacía changas y siempre le decía el señor ¿cómo te hace para hacer changas si es sieble? tengo mi santo el gauchito él lo hace ver viste cuando uno cree no cree mucho en eso yo le dije se fue a cobrar su pensión yo le acompañé me dijo quedate conmigo tres leguas que nos siguen y le dije que era de día que no va a seguir a nosotros le dije y fuimos me quedé yo con él me dijo cuando pasen ellos si no si no siguen es que me quedé en la plata me dice hace esto le doy la plata y corré y me dijo yo le dije pero no ¿puedes dejarlo a usted señor? le dije agarré y corré con la plata y corré con la plata y lo único que escuché fue unos gritos ¿ahora? si te estoy escuchando pero no entiendo bien este hombre este hombre estaba en la calle no entendí bien como empezó la historia el hombre trabajaba hacia changas pero era ciego era ciego bien y él te pide que vos lo acompañes a cobrar un dinero si vos lo acompañás y cuando estás llegando al lugar él te dice si nos están siguiendo así que tomá la plata vos y corré te dijo eso hasta ahí entendí bien si ¿y qué pasó? y yo le dije ¿a usted qué va a hacer? el perro que viene atrás mío se va a encargar me dice ¿el perro que viene atrás mío se va a encargar? exacto y me dijo no mire atrás hace eso no mire atrás y corre llega a tu casa y después voy a ir yo me dijo bueno llegué a casa asustado le dije al señor le dije al señor mi mamá el señor fue mi tío que es policía estaba él en la plaza sentado y los tipos estaban cagados de miedo eran grandes o sea que efectivamente le querían le querían robar y vieron algo que se volvieron locos exacto y le dijeron ¿qué es lo que pasó? le dijeron no el viejo nos hizo ver era un perro negro salió y se transformó y mi tío creía en la historia del señor le dijo al señor que se iba a quedar en casa por una noche y le preguntó a mi abuela ¿vos hiciste el pacto para que te cuida los chitos giles? sí hace cuando era joven antes que ha sido exacto Dios mío gracias Che por contar tu historia un abrazo para mandar tu audio 11 27 84 1073 tu historia en un audio de WhatsApp 11 27 84 1073 o llamas por teléfono directamente al mismo número Héctor buenas noches para todos soy Marco los escucho todas las noches quiero contarles esta historia que pasó hace unos años cuando estaba en Perú en casa de mi tío hoy tengo 35 años estábamos en una reunión al fondo había un taller de costura y una puerta que daba una loma con mis primos más pequeños decidimos salir por ahí estuvimos un rato largo a la noche y vimos como una luz flotaba por el medio del campo esa luz daba vueltas iba y venía en un momento la luz se desvaneció en la casa de enfrente creer o reventar esa noche el dueño de esa casa murió de un infarto mientras dormía el ángel de la muerte es una luz todavía hoy nos lo preguntamos quien habla por teléfono hola buenas noches ¿cómo te llamás? bueno 11 27 84 1073 Héctor soy Rosa de Ituzangó quiero contarles mi historia me pasó un día a la mañana me golpean la ventana de mi habitación me fijó y no había nadie ese día estaba con mi pareja a la tarde enciendo el celular y recibo un mensaje del hijo de mi padrino que había fallecido me puse muy mal esa noche nos fuimos al velatorio resulta que se quedó mi vieja y mis hermanas en mi casa me contaron que empezaron a escuchar ruidos y golpes en la puerta se fijaron y no había nadie cuando volvimos me acuesto y mi perro esa noche no pudo dormir estaba agitado entraba y salía a cada rato de la habitación no supimos que fue pero sabemos que algo había allí hola Héctor buenas noches es la primera vez que te mando un mensaje el programa está excelente es un vicio loco termina tu programa y me conecto a escuchar programas viejos tuyos por YouTube porque realmente no lo estaría escuchando toda la noche que es lo que hago que es lo que hago para ponerme al día con historias y sucesos esta es una pregunta para el doctor no sé si estará todavía porque estoy trabajando y a veces tengo que bajar la radio yo tuve un sueño muy recurrente tuve un sueño a los 15 años donde frente a mi cama pasaba un cortejo fúnebre si con esas carrozas tiradas por caballos y el féretro estaba abierto y una chica me saludaba esa chica que me saludaba era la tía de una amiga mía la cual esa misma madrugada falleció en un accidente de tránsito fue atropellada y a las horas murió y esa chica desde el féretro muy sonriente se despedía este sueño me pasó cuando tenía 16 años ahora tengo 50 pero no me lo puedo sacar de la cabeza y es muy muy recurrente que vuelva a mis pensamientos o hasta lo vuelva a soñar ¿qué explicación me podría dar el doctor? te mando un abrazo enorme Héctor te felicito por el programa Japón Mauro de Citibel gracias Mauro en un ratito viene el maestro Antonio Laceras muy buenas noches para todos la que era mi novia en un momento de mi vida era sensible ella me había contado que tiempo atrás cuando yo no la conocía había intentado varias veces comunicarse con su padre fallecido y también había intentado captar otras cosas mi madre también era muy sensible de joven ella había estudiado magia negra yo tengo 30 años cuando yo nací ya se había metido en el evangelio las miles de historias que tengo vienen por cosas que pasaron en casa con ella estaba en el living de mi casa mirando una película con mi novia de ese momento todos en teoría dormían en un momento ella muy asustada dice que sintió un escalofrío un escalofrío muy fuerte yo me hice el romántico y la abracé la tapé cuando pasaron 10 segundos mi madre grita desde su habitación que había visto al mismísimo diablo Héctor no entiendo por qué el acto de morir está siempre rodeado de oscuridad yo suelo creer que como un paso más de la vida no debería estar rodeado de entidades siniestras salvo que quien esté por morir tenga una energía oscura mi historia es referida a la muerte de mi viejo yo trabajaba en una escuela de Loma Hermosa cerca del Seamse nunca se olía otro aroma que el de la basura quemada el 12 de noviembre de 2004 salí de dar clases en un recreo y en el medio del patio me llené de olor a flores así como lo escuchás más tarde tomé el colectivo lleno y a pesar de ir sentada en un asiento de dos personas nadie se sentó a mi lado iba escuchando un CD de León Gieco pero en el trayecto mi viejo de alguna manera se despedía solo cuando llegué a casa digamos protegida pude recibir el llamado desde Mar del Plata con la tremenda noticia de su muerte llamaron toda la mañana a la escuela para avisarme nunca me encontraron no se cortaba la comunicación mi papá me abrazó y me acompañó a casa y me cuidó porque sabía que yo debía estar protegida ante semejante dolor él murió a las 9.30 en Mar del Plata y me abrazó a las 9.50 en Loma Hermosa soy Gaby mi historia es real quien habla por teléfono hola buenas noches hola si como te llamas hola buenas noches Mónica Mónica te escuchamos escuchamos tu historia bueno mi historia es un relato largo es real son cosas que siguen pasando cuando en el 2007 con mi esposo teníamos un proyecto de un emprendimiento tuvimos la posibilidad de comprar una casa en ese momento nos había llamado mucho la atención el precio era una propiedad en Villa del Parque muy económica y mira lo cuento y la verdad que se me acelera el corazón por las cosas que nos pasaron ahí adentro bueno con mi esposo hacía 10 años que estábamos tratando de tener un bebé y no había posibilidades cuando decidimos comprar la casa quedo embarazada toda una noticia muy linda fue todo junto compramos la casa nos enteramos del embarazo y bueno y ahí empieza nuestra historia la casa pusimos el taller la fábrica hacíamos productos para artesanías en ese momento teníamos tres empleados que empezamos todos a trabajar ahí en esa casa hizo transitando el embarazo bueno un día llegamos los empleados eran dos chicas Margarita Emilia y Andrés y los tres estaban asustadísimos y nos dicen Mónica acá pasa algo raro no podemos estar acá adentro algo raro pasa entonces yo pensé que me estaban haciendo una broma y les digo ay teníamos mucha confianza entonces les digo ay miren lo que hacen para no trabajar vamos qué pasó entonces Margarita me cuenta que vio por una escalera que había en un ambiente que era una escalera caracol que iba a una habitación que vio parado a una persona un hombre vestido de zinc y remera blanca y zapatillas blancas entonces le digo pero fueron a ver se habrá metido alguien por ahí es algún ladrón no 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 había nadie dice yo vi esa imagen y desapareció Emilia me dice que ella había llegado antes y había sentido mucho ruido en esa habitación y Andrés que pasaba por el lado de afuera de esa habitación por la terraza que también escuchaba ruidos bueno pasó ese día ellos estaban muy asustados al otro día vemos a un vecino que vivía enfrente que estaba ahí en la cuadra hace años entonces con mi esposo le preguntamos ¿sabe que si pasó algo en esta casa? entonces nos dice que una historia muy triste que en esa casa vivía una familia con tres hijos y el hijo más chiquito había fallecido en la casa que era muy triste la historia de contar entonces no me la quería contar que después esa casa estuvo siete años vacía después hubo una persona que la compró estuvo cuatro meses viviendo se fue de ahí la dejó cerrada por un año y después fuimos nosotros los que la compramos por eso también el hecho de que estaba muy económica claro bueno volvemos a la fábrica les cuento a nuestros tres empleados y les cuento que sí que hubo una tragedia en la casa pero que el vecino nos dijo que era el nene más chico y nos hicimos a la idea que era un nene de cinco o seis años o sea una idea nuestra por lo que nos comentó y Margarita me decía no no lo que yo vi era un chico alto más alto que Andrés como de un metro noventa y se no era un chico bueno pasan otros días volvemos a ver a este vecino y le preguntamos ¿cuántos años tenía el nene? y nos dice hay un nene tan lindo tenía diecisiete dice él se sentaba acá en mi puerta y charlábamos dice alto jugaba al básquet y bueno ahí se nos empezó a congelar la piel ¿no? por todo esto que veían y de lo que nos contaba este vecino bueno vuelvo volvemos a la fábrica les cuento y Margarita dice claro yo vi un chico así alto dice vestido de cine remera y bueno y después empezaron a pasar cosas bueno nace mi bebé nosotros lo llamamos Leonardo y todo el mundo a mi nene en vez de decirle Leonardo le decía hasta los abuelos los tíos le decían Leandro y con vos le decíamos no, no se llama Leandro es Leonardo o sea corrigiendo a todo el mundo de que era Leonardo con el tiempo le volvemos a preguntar al vecino ¿cómo se llamaba el chico que falleció en la casa? y dice Leandro ay, ay, ay ay bueno siguieron pasando cosas y siguen pasando cosas un día estábamos en la cocina yo tenía que llevar a mi nene que era bebé tenía tres o cuatro meses al control del pediatra estábamos todos en la cocina los tres empleados mi esposo yo el bebé mi hijo en el carrito y me había tocado el timbre que estaba un taxi esperándome en la puerta y yo no encontraba la dirección de donde tenía que ir entonces digo ay, ¿me prenden la luz? sí se escucha la luz se prendió yo seguía mirando los papeles porque tenía el taxi en la puerta y estaba apurada y todos me dijeron ¿vos te diste cuenta de lo que pasó? y yo digo no, ¿qué pasó? dice nadie prendió la luz y la luz se había prendido de la cocina cuando yo pedí que se prenda la luz y todos se miraron nadie estaba cerca de la llave de luz y bueno o sea pasaban cosas y estábamos todos presentes y veíamos las cosas que pasaban después bueno al año cuando mi nene cumplió un año decidimos festejar el cumpleaños de él que era justo el año también que habíamos comprado la casa tenemos una fiesta un cumpleaños chiquito entre los empleados algunos invitados y justo viene un cliente de Canadá y como nos vio todo el crecimiento nuestro de nuestra empresa lo invitamos a este cumpleaños cuando se va nos dice chicos dice necesito después hablar con ustedes pero no acá dice cuando llegue a mi casa los voy a llamar bueno le decimos sí por supuesto Ricardo llamarnos cuando quieras bueno pasaron dos semanas me llama Ricardo desde Canadá y nos dice tengo que volver a Buenos Aires urgente porque los tengo que ayudar no entendíamos nada nosotros qué será querrá comprar más mercadería o sea pensábamos siempre por el tema laboral bueno pasan unos días Ricardo está en Buenos Aires nos llama y dice bueno necesito que vengan con el bebé dice yo estoy en un departamento por colegiales así que vengan por favor a verme bueno vamos con mi esposo a verlo y Ricardo nos explica que él tenía algo dentro de él que de chiquito no lo entendía y de grande lo fue entendiendo que él podía sentir cuando había presencias y que cuando él estuvo en nuestra fábrica sintió la presencia nosotros no le habíamos contado nada de todo esto y él nos empezó a contar que sintió una presencia de un chico joven de un chico que estaba desesperado que gritaba que no o sea porque cuando él nos empieza a contar todo esto empezamos a entender las cosas que pasaban dentro de la fábrica se rompían cosas las radios se cambiaban de sintonía solas que nosotros decíamos bueno debe ser la antena pero o sea eran cosas que tratábamos de explicar que no se podían explicar entonces Ricardo nos explica que él había sentido esta presencia que era un chico que estaba muy solo muy desesperado porque él fallece o sea Ricardo nos cuenta todo lo que nosotros ya sabemos este chico fallece en la casa en la familia se había armado toda una crisis familiar él se enferma y en un mes fallece dentro de la casa y cuando él fallece como el matrimonio se estaba separando se fueron todos dejaron o sea fueron al velatorio de él lo enterraron y la casa quedó vacía se fueron con las balijas y quedó la casa armada y Ricardo nos dice que lo que este chico siente es que lo abandonaron que lo dejaron solo en su casa es el argumento de una película yo te quiero agradecer que nos hayas contado esta historia real sí y bueno hay cosas que siguen pasando que si quieren otro día me llaman porque todas las noches los escucho y cosas terribles que han pasado pero bueno ya tenemos como un pacto con Leandro de que él está de noche y nosotros de día eso sí a las 11 de la noche a veces termino escuchando el programa en el auto porque a las 11 de la noche nos tenemos que ir de la casa porque empiezan a pasar cosas que te ponen los pelos de punta entonces ese es el trato que tenemos nosotros de día y él de noche te agradezco mucho la historia y estaremos en contacto pronto te mando un beso gracias un beso muy bueno el programa gracias gracias estamos en vivo nos recontrapasamos ya volvemos estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101 5 la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 hola Héctor Tocayo buena noche mi nombre es Sector y mirá estoy trabajando de vigilancia la verdad que es una buena compañía escucharlo toda la noche de lunes a viernes nada bueno este mirá tengo una una historia que pasó hace mucho tiempo que cuando estaba trabajando en una reforestación en misiones en posada a nosotros ahí plantamos lo que es planta pino zucalipto gravilegas todo lo que te imaginás de planta no es cierto que son para muebles bueno y para láminas bueno mirá donde nosotros estábamos trabajando teníamos una casita y al medio de la casa tenía el galponcito donde poníamos el tractor y el cachapé no es cierto para poder trabajar el otro día no es cierto bueno mirá he escuchado varias versiones no es cierto que dijeron de la Virgen María que esto o aquello no es cierto pero yo creo que para mí verlo ese día a la madrugada para mí fue algo lindo yo estaba me levanté a las 4 de la mañana 4 y media de la mañana más o menos a esa hora bueno me puse a hacer el desayuno y mientras que hacía el desayuno tomaba mate y en el frente en el frente donde yo estaba haciendo el desayuno tenía como un barranco que se veía todos los árboles y la parte de atrás también tenía mucho eucalipto tenía pino tenía ¿no? bueno en un minuto cuando yo este me se ve un mate para tomar miro así de frente y vi patente patente a la Virgen María con el niño en el brazo y agarré y me puse la muñeca puse la mano en el ojo y me refrié para ver si si era verdad o no y cuando terminé de pasarme la mano en el ojo para ver si era verdad o no es como que lo vi se fue desapareciendo lentamente la verdad para mí que fue algo muy hermoso muy lindo para mí Héctor bueno la radio está muy buena tomame un abrazo un saludo Héctor un saludo para mi amigo Rambo que me estará escuchando hasta ahora que los escuchamos toda la noche contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp pop radio hola mi nombre es lucas y bueno quería agradecerte por mi primer día trabajando de noche me estás haciendo compañía te escucho de vez en cuando pero desde ahora te voy a escuchar siempre nada mi historia es algo particular yo tengo 37 años y veo gente muerta suena chocante la primera vez que lo cuento así y nada en total lo sobran 10 personas entre familias y amigos porque tengo miedo a que me traten traten de de loco o de mentiroso entonces trato de no contarlo mi familia somos tres personas que vemos y una de las cuales es mi hijo que tiene tan solo 12 dos años perdón me trabo a hablar porque es algo que no cuento mucho y nada una de las tantas veces que me ha pasado fue en el cementerio yo trato de no ir a los cementerios porque me hace mal cuando fallece mi viejo estamos llevando el ataúd lo enterramos yo me empecé a sentir muy mal habría 20 personas despidiendo a mi padre y empezó a aparecer muchas más personas muchas más personas muchas más personas pero no lo miraban no estaban ahí estaban muertas y a mí me empezó a lo de mucho la cabeza mucho la cabeza mucho la cabeza mucho la cabeza siempre me pasaba lo mismo ahora no y me empecé a caminar y me seguían me seguían me seguían hasta un momento que me arrodillé porque me estaban me estaban matando el oro de cabeza y mi familia y se dio cuenta que yo tenía ellos dicen que tengo un sentido para ver a la gente muerta y yo les digo que para mí es una maldición porque vivir con esto todos los días si no lo sabes manejarte tú puedes llegar a volver loco ellos yo no los escucho yo solamente los veo y a veces no es lindo verlos como están porque te dan la sensación muy mala así que nada muchas gracias no sé me libero un poco de esto de lo que tengo así que muchas gracias por por dejar que cuente un poco de mi historia así que nada muchísimas gracias mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola Héctor buenas noches soy Leandro camionero yo quería contar de lo que me pasó paranormal a mí que hace tres años que yo dejé el cigarrillo tengo hoy 31 28 dejé el cigarrillo y y nada a mí hace ya un año y medio que no me pasa el tema de la parálisis del sueño en la cual yo soy un camionero un camión en la cual me pasó varias veces no puedo moverme por la parálisis del sueño pero hubo una ocasión particular que cuando me agarra la parálisis del sueño dentro del camión en Pilar donde yo estaba durmiendo en la cucheta siento claro dos de la mañana me despierto para moverme y no me puedo mover y y siento audiblemente no en mi cabeza sino audible algo externo un grunido que yo lo identifico con algún espíritu maligno un demonio yo creo que es un demonio por ejemplo porque escuchaba un grunido así no sé como como decirlo pero no sé si alguna vez vio un película de zombie que es así pero pero más más efusivo más eufórico así como así con un odio como la pero un odio que ni siquiera te lo te lo puede transmitir una persona un odio sobrenatural pero a tal magnitud que dije a la mierda que le hice yo a este bicho o lo que sea que bueno yo siempre que me agarra para irse el sueño yo en el nombre de Jesús mentalmente reprendía o le pedía ayuda a Jesús y se ve que con ese nombre huyen los demonios porque Jesús lo venció en la cruz obviamente hay un versículo en la biblia que dice que que venció a todos los principados y potestades nos humilló en la cruz porque como nunca pecó y la paga del pecado es muerte por eso la muerte no pudo retener por ende como el pecado entró por un hombre por Dios encarnado también entró la vida digamos por eso nos da la vida eterna si creemos en él y nada y cuando lo reprende en el nombre de Jesús inmediatamente me puedo reponer y levantar nunca más escuché digamos ese sonido así tan diabólico y nada esa es mi historia saludos muy buen programa chau chau salteños salteños dice una oyente que nos cuenta fueron a pescar al río Bermejo y se quedaron atónitos afirman que salió una mujer con un velo atrás el vecino que fotografió a sus amigos relató que en el lugar no había nadie más acompañándolos otra experiencia paranormal se hizo presente en un lugar muy conocido de Salta un grupo de amigos fue a pescar a un río salteño se sacaron fotos y cuando ven la foto comenzaron los gritos de desesperación esto pasó anoche nos escribe el oyente fuimos a pescar al río Bermejo desde las 5 de la tarde nos quedamos hasta las 10 de la noche y después vimos las fotos cuando llegamos a casa y no lo podíamos creer el espeluznante momento lo vivieron cuatro amigos que fueron a pescar y cuando regresaron a su casa vieron las fotos aparece el espectro de una mujer atrás y dicen nos cuentan en la primera foto no salió nada y en la segunda en la misma posición sale una sombra como si fuese una mujer con un velo nos escriben los oyentes desde Salta con esta historia y siguen escuchando más historias en el aire de Pop 101.5 en la noche paranormal hola Héctor buenas noches mirá te estoy pasando un audio de acá de Uruguay en este momento estoy trabajando en la noche trabajo 10 días de noche 10 días de día cortando árboles y sacando madera con máquinas por supuesto y hace más o menos tres meses te empecé a escuchar me gustó mucho el programa y la semana pasada puse en mi estado de whatsapp el logo de la radio de FM y al toque me empezaron a escribir compañeros que te conocían que me hicieron la historia tuya así pasó por tal y tal programa creo que me dijeron que había sacado un libro también o sea que no soy solo yo que te escuche ahora por acá es más hay gente que te conoce de otro lado y yo la verdad me gusta mucho la radio y las historias ahora sí a lo que voy te voy a contar una historia de yo tengo 40 años cuando yo tenía 18 años trabajaba en el medio rural acá en el interior del país acá en Uruguay y es muy común esto en las estancias tanto de acá como creo que en Argentina pasa lo mismo en zonas rurales sabes que una noche estábamos con unos compañeros seríamos 8 o 9 nos quedábamos en una estancia ahí después que cenábamos de noche nos fuimos a nos fuimos de acostar y a mí hay algo que me encanta es madrugar yo madrugo mucho estaba eso de las 2 de la mañana por ahí estaba durmiendo en la habitación con la puerta abierta y teníamos un pasillo que nos conectaba a la cocina del salón ese que tenía claramente vi que se veía el ilumbre del fuego de la estufa fuerte así el ruido que llenaban los recipientes con agua y como me encanta la madrugada a pesar de estar cansado por el trabajo me levanté la cosa fue que llego a la cocina y no había nada todo oscuro todo muy oscuro estaré soñando y me acosté otra vez porque yo cuando me canso cuando me paso un poco de hora yo sé muy de que me den pesadillas es más cuando quiero descansar acá en la máquina trato de no dormir porque me dan pesadillas eso fue a las 2 2 y poquita de la mañana a las 3 me pasa lo mismo siento que camina en la cocina golpean las puertas y se veía clarito el dilumbre del fuego de la estufa porque estaba con la puerta abierta de la habitación me levanto me visto llego a la cocina nada tres veces me pasó eso en la noche no le di importancia porque ya te digo yo cuando ando cansado soy muy de soñar ya cuando se levantaron todo eso a las 6 y media 7 de la mañana que ya estaba claro uy levanté y todo normal con los compañeros algunos desayunaron otros apuntamos el mate y los fuimos a trabajar de noche cuando estábamos cenando yo no nos toque el tema por nada porque para mi no era nada nada raro viste un señor de la estancia que fue a conversar con nosotros ayer al fogón nos empezó a contar después de todo se acontaron yo quedé conversando con él dice uy que pon las dudas de madrugada dice pasando la media noche madrugada si escuchan cosas raras acá en esta cocina no le des importancia dice para los que son de afuera así que no son muy que habiten de esta zona les va a pasar que van a ver cositas raras y se van a escuchar los ruidos en la cocina si andan afuera pueden ver algo pero no le des importancia dice porque es una estancia ya muy vieja a pesar de ser restaurada y sucedió que acá un necho de sangre hace muchos años y está y quedó eso que la gente que viene afuera ve esas cosas ve escucha ve algo raro cuando me dijo eso ya te digo no ahí sí me pegué un carajo que a pesar de que me gusta madrugar cerraba la puerta a la habitación dormíamos cuatro a la habitación y hasta que no se levantaba todo no yo no me levantaba y de hecho trabajé una semana más en esa estancia y ya cuando salí libre no volví más pero es muy común eso en esta estancia acá en la zona rural hay miles de historias y yo que siempre trabajo en la noche ahora ando en el medio del bosque acá juntando madera no te digo que veo cosas paranormales pero se ven muchas cosas se ven cosas en el cielo prácticamente se ven muchas cosas creo que no son paranormales es algo método no sé cómo decirte que se tiene que ver y capaz gente que anda a la noche no ve pero esa es mi historia la quería compartir con ustedes está muy buena la radio los escucho siempre y bueno saludos a Gonzalo de acá de Uruguay Hashtag de 2024 Pop Radio Héctor ¿cómo estás? buenas noches ¿todo bien? soy Sebastián bueno mi historia pasó hace por lo menos 20 años yo era soldado en en el GAU en el grupo de artillería uno en Campo de Mayo tal vez algún oyente lo recuerde al lugar ahora le cambiaron el nombre estando de guardia en el puesto por Lorín que era un lugar donde estaba solo en ese momento estaba la guardia central cerca de por lo menos seis cuadras del lugar después pusieron un puesto cerca ahí a dos cuadras que se yo para que estemos más cerca por si pasaba algo bueno este lugar daba a la escuela de quitación esto es en Campo de Mayo y este y del otro lado un campo largo y después estaba el penal de las fuerzas armadas bueno lo cierto es que estaba de guardia no era de noche no era no era de madrugada era tardecita entrando la noche pero esos días así calurosos bueno el tema que estaba de guardia no la voy a hacer tan larga estaba de espalda en el lugar y escucho como pasos en el pasto viste como que ruido en el pasto que vienen caminando entonces bueno lógicamente me di vuelta pensé que era algún compañero algún fiscalizador algún oficial o algo de eso nada bueno me pareció dije caminé un poco un poco hacia adelante dos o tres pasos me di vuelta otra vez solamente por mirar no porque había escuchado otra cosa y este como como si fuera que pones tu dedo índice y el y el mayor juntos y le pegás a alguien así en el cuello o en la mano bueno a mí me pegaron en la nuca así yo estaba con el casco que se yo con el fusil siento ese golpe y obviamente reacciono doy vuelta y digo la con y no había nadie no había nadie y no era de noche como te dije era entrar a la noche reciente recita no era viste que a veces esas cosas te pasan de noche madrugada tarde noche lluviosa no todavía estaba el sol bueno esa es mi historia y así de esas muchas muchas en ese lugar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 buenas noches Héctor mi nombre es Darío Castro y quiero contarte una historia que nos pasó a mí a un amigo que se llama Roberto bueno veníamos de de la iglesia una noche íbamos todos los días a la iglesia a jugar a la pelota y esas cosas bueno y bueno una noche así media media lloviznosa veníamos nosotros siempre nos solíamos quedar en una esquina para charlar con él hablar después después de esa esquina nosotros él se dice iba para su casa y yo me iba para mi casa ¿no? bueno esta vez cuando estábamos llegando eran como las nueve de la noche y no sé si más capaz que 10 también entonces ya a lo lejos así entre la llovina se veía que en el medio de la calle era una calle empedrada y justo para el lado de donde yo tenía aquí para mi casa se veía que había una bolsa grandota una bolsa así como de basura grandota en el medio de la calle en el medio de la calle no había viento nada solamente estaba oscuro y yo aviznaba se veía con algunas luces de las casas las bolsas entonces bueno nosotros nos miramos entre mi amigo y nos decíamos mirá ¿cómo van a poner la bolsa ahí en el medio de la calle? ¿no? entonces fuimos y bueno nos quedamos así en la esquina donde estaba donde siempre nos juntábamos a sentarnos y bueno y después cuando arrancamos así nos quedamos como una hora charlando y la bolsa seguía en el medio de la calle en el empedrado ahí y bueno y bueno cuando arrancamos para irnos a nuestra casa hicimos dos, tres pasos y la bolsa que estaba más o menos ya ahí ya estaba a 30 metros de nosotros 40 empezó a volar para atrás es como que se levantó así como una persona así que como para que te imagines las películas del mago Harry hay una parte que 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 Voldemort estaba comiendo a un a un unicornio y bueno y se desplazaba así como una como una sombra una capa negra con con flotando bueno así mismo nos pasó y la bolsa se levantaba así para atrás y volaba para atrás entonces cuando nosotros nos quedamos parados se quedaba parado se quedaba quieto y volvía como a ponerse en forma de bolsa bueno así nos quedamos mirando con mi amigo y no sabíamos que lo que era que no había pasado ya teníamos miedo entonces volvíamos a caminar a dar dos, tres pasos y enseguida la bolsa hacía lo mismo se levantaba volvía se levantaba así en su forma así como como humana y volvía a retroceder volando así para atrás como tres pasos a medida que nosotros hacíamos tres pasos y le hacía como volaba para atrás así como tres movimientos nosotros nos quedábamos quietos y la bolsa se volvía a quedar quieto así se volvía a poner en forma de bolsa así hicimos como dos tres veces más y tuvimos que salir corriendo yo encima justo estaba en el lugar donde yo tenía que pasar y entonces me tuve que ir con Roberto para la casa de Roberto no quise pasar por ahí porque la verdad no sabíamos lo que era y me tuve que ir a dormir en la casa de Roberto tuvimos que retroceder pegar toda la vuelta que era la casa donde más cerca estaba la de él y nos fuimos para ahí y la verdad que no entendíamos nada toda la noche no pudimos dormir pensando lo que nos había pasado así que bueno esa es mi historia y bueno le mando un abrazo el programa está muy bueno y tengo muchas historias más porque bueno así que bueno muchas gracias mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 hola buenas noches Héctor cómo estás mi nombre es Silvina y nada esta es mi historia hace muchos años yo era adolescente vivía en la ciudad de San Vicente provincia de Buenos Aires y una ciudad hermosa tranquila en la época donde yo era adolescente la gente no usaba rejas en la calle en las casas muy tranquila bueno nos juntábamos con mis amigos después de cenar temprano se acostumbraba a cenar temprano en esa época en mi casa y bueno venían tomábamos unos mates en la puerta y después nos íbamos a caminar a la laguna yo vivía a dos cuadras de la laguna un lugar maravilloso re tranquilo y bueno caminábamos y esa noche decidimos seguir caminando costeando la laguna hasta el cementerio antiguo de San Vicente después un poquito más alejado hasta el cementerio nuevo esa noche fuimos costeando la laguna y nos fuimos caminando una amiga Mauro, Analia y yo nos fuimos caminando era adolescente chiste va chiste viene llegamos a la puerta del cementerio llegamos a la puerta del cementerio y mi amigo Mauro quería pasar y no sé por qué con con la petisa le dijimos que no que que no y mirá que éramos re audaces no no le teníamos miedo a nada sí respeto pero no le teníamos miedo a nada automáticamente él con una pie del otro lado de la reja del cementerio dale me decía boludo pasa dale vamos vamos no no Mauro no y bueno automáticamente al ver que nosotras no íbamos a hacerlo se da vuelta y pega el salto para el otro lado para el lado nuestro seguimos seguimos caminando y dice bueno vamos a tirarnos hasta el lado del cementerio del cementerio nuevo bueno vamos vamos caminando qué sé yo yo iba en chinelas para que íbamos re cómodos y y bueno vamos caminando y vemos se ve por el lado de las rejas se ve es un cementerio que tiene parte paredón y parte reja se ve el humo blanco saliendo de las tumbas es real era verano ¿no? pero se ve es tétrico es esa noche fue tremenda bueno nos vamos hasta el cementerio nuevo y vemos salir de la nada dos mujeres con vestimentas con flores gigantes dos mujeres corpulentas altas que hablaban entre ellas pero no se le entendía lo que hablaban no se le entendían las empezamos a mirar y nos llamó la atención y y nada se nos dio por 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 verlas que hacían y iban caminando cuchicheando pero no se les entendía no era el idioma nuestro no era ese idioma no era el castellano ¿qué pasa acá? y se nos dio por correrlas las mujeres caminaban tranquilamente y rodeaban el cementerio salieron del cementerio no la vimos salir de otro lado y los tres vimos lo mismo las seguimos y caminan hasta el fondo del cementerio y desaparecieron nunca más las volvimos a ver desde ese día no fuimos nunca más al cementerio desde ese día nuestras reuniones ya no eran más ir a caminar hasta ir a caminar de noche nos dio te juro que nos dio miedo porque no las vimos nunca más bueno buenas noches esa es mi historia no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 después de 11 años de éxito nocturno en la radio Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales cara a cara y quieres que vos le cuentes la tuya en persona tras noche paranormal cara a cara adquirí tus entradas por platea net por instagram en arroba héctor locutor ok o en la boletería del teatro tras noche paranormal cara a cara este show es real si escuchás ruidos en la casa del lado y no hay una casa al lado tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche hasta la medianoche en la pop 101.5 hola gente bella hola Héctor bueno la primera vez que escucho esta radio esta FM soy de Rosario este y hace un mes que vine a Buenos Aires bueno les cuento que yo hasta los 12 años fui tartamudo tartamudo mal o sea muy tímido y nada la verdad que mi mamá me llegó así a psicólogo y todas esas cosas pero bueno nunca pude nada fonaudiólogo y todo eso pero bueno lo que les quiero contar es algo que lo viví con mi prima que ella tenía la misma edad nosotros vivíamos y todavía actualmente mi familia vive ahí en Fisherton Rosario zona norte de Rosario cerca del aeropuerto de Fisherton era todo campo y el almacén estaba a dos cuadras y media de mi casa y eran las ocho y media de noche y nos fuimos caminando que no era peligroso para nada no conocíamos el peligro era todo campo y se nos apareció una luz naranja flotando el tamaño de una luna llena más o menos para la zona de Pérez por lo que es la ubicación del mapa que después lo busqué y quedó flotando y se nos movía de un lado para otro yo me quedé paralizado y feliz mi prima salió corriendo a mi casa yo me quedé mirando eso porque para mí era algo que no era de este mundo y bueno nada desde ese día yo dejé de ser tartamudo llegué a mi casa muy feliz y como 15-20 minutos más después que llegó mi prima pero bueno yo lo que recuerdo es que solamente eso duró yo calculo que duró 15 segundos no más que eso 20 segundos moviéndose de un lado para otro y quedándose fijos a luz radiante color naranja que era fuertísimo y bueno nada cuestión es que esa es mi historia no sé si será del susto pero eso fue una cosa muy linda que lo viví y mi familia quedó asombrada que yo había dejado de ser tartamudo o sea yo llegué contando toda la historia y sin tartamudear bueno un abrazo grande a todos y disculpen un abrazo y gracias por la radio espectacular de toda la historia muy linda hola buenas noches Héctor mi nombre es Karen hace un mes más o menos estaba en mi casa por levantarme yo hacía como más de 40 minutos que estaba despierta pero estaba mirando tele en una que levanta la mirada para porque pensé que era una de mis nenas veo parado a mi padrastro que falleció ya hace dos años va a nacer mirándome queriéndome como queriéndome decir algo la verdad que me quedé helada me tapé no sabía qué hacer bueno como esas muchísimas soy de de Quilmes hola Héctor cómo estás mi nombre es Florencia soy de Lanús te empecé a escuchar gracias a mi mamá que se llama Graciela ella es súper fanática de voz así que si le puedes mandar un beso te lo voy a agradecer bueno te cuento mi historia ella mi mamá siempre me decía que te la cuente hace como 11 años atrás más o menos yo estaba en mi casa estaba en pareja en ese momento con el papá de mis nenes y lo tenía solamente a mi nene más grande que tendría en ese momento 5 años más o menos mi nene siempre se dormía súper temprano eran como las 7 de la tarde y él ya tenía sueño y se dormía no había manera de levantarlo y al otro día se levantaba súper temprano eran como las 5 y media de la mañana y ella estaba despierto así sea invierno lo que sea andaba en la oscuridad siempre bueno él dormía aparte en otra pieza y una noche escuchó que el ruido de los talones en el comedor entonces lo despierto el papá de mi nene y le digo que bueno que el abuel mi nene estaba caminando descalzo le digo anda a fijarte mi casa es vieja tiene como una ventanita que da el comedor entonces él mira por la ventana y me dice no hay nadie dormite me dijo entonces nada como que nos estábamos entre dormidos los dos y se volvió a escuchar otra vez como que andaban caminando saltando en el comedor entonces le digo anda a fijarte porque se va a enfermar y ese nene anda descalzo encima entonces él que hace se queda atrás de la puerta agarrando el picaporte y en un momento abre el picaporte a ese ruido y se escucha como que salen corriendo se escuchan los ruidos de los talones patente y abre la puerta y no había nadie y cuando llega a la pieza de mi nene abre la puerta y estaba durmiendo mi nene así que no sabemos por qué ese ruido nunca supimos de dónde venía después bueno en un momento empezamos a hacer una iglesia me acuerdo que había venido un pastor a orar y no se escuchó más nada pero bueno eso fue fue muy real y la verdad que hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que lo que pasó lo que escuchamos así que bueno nada esa es mi historia mando un saludo gracias hola Héctor qué tal buenas noches bueno paso a contarte mi historia soy Mario de Ituzengó hace 18 años atrás muere mi mamá un 2 de junio el 18 nace mi hija sigue un año complicado falta de trabajo la verdad que estuvimos bastante complicado llega fin de año bueno nada estaba estaba complicada la noche buena viene una amiga que hacía muchos años que no la veíamos nos pide pasarla con nosotros bueno sí aceptamos porque la verdad que una persona genial dice yo traigo yo traigo todo bueno no lo rechacé porque estábamos complicados nosotros somos 6 y bueno la verdad que se puso la camiseta y trajo todo bueno una genia trajo para hacer asado no es cierto bueno estábamos en el fondo con la buena de mi señora tomando un vasito de vino tranquilos era era lo que teníamos para comer no es cierto de repente se empezó a levantar un viento muy fuerte muy muy fuerte y bueno dijimos qué hacemos porque si se nos mojaba la comida se complicaba bueno empecé a pedirle a mi vieja que nos proteja mira yo en el fondo tengo árboles altos te puedo asegurar de que se doblaban al medio del viento que había le rogué por favor que no no lloviera que se mantuviera aunque sea con viento bueno de repente calma el viento seguimos haciendo el asado salgo salgo afuera creo que está todo mojado todo como si hubiese llovido bueno medio atónito me voy a a la vuelta yo voy a la esquina voy a la vuelta a saludar a unos amigos antes que se vayan estaban en un en un taller bueno pero caminé atónito hasta ahí porque veía que estaba todo mojado todo en la calle corría el agua como loco y digo qué pasó acá y la verdad había llovido un montón nosotros estábamos adentro y no nos cayó una sola gota esa es mi historia les mando un abrazo hola Héctor cómo te va buenas noches mi nombre es Juan soy San Martín me encuentro acá trabajando con aplicaciones este bueno paso a contarte mi historia nosotros nos mudamos a la casa de mi abuelo hará como 10 años y mi padrastro siempre nos contó que en esa casa se le subían las persianas se le bajaban se abrían y se cerraban las puertas y que de un día para el otro llamaron a una señora que limpió la casa y nunca más volvieron viste nunca más volvió a pasar eso de un día para otro se empezaron a escuchar ruidos y una noche yo me levanto al baño cuando encargo para el baño veo una nenita con un vestidito blanco caminando para la cocina obviamente me quedé shockeado ahí y me fui a acostar al otro día le cuento a mi vieja mi vieja me dice dale no me jodas con eso digo no mamá le digo en serio lo que vi me dice mi mamá le cuenta a mi padrastro y bueno ahí mi padrastro me dice si yo en su momento vi una nena así así de la misma manera que estaba vestida hasta que bueno mi vieja conoce a un amigo de ella que era un banda y bueno esa persona vino a mi casa hizo una limpieza hizo un trabajo ahí y logró sacarlo pero era una cosa de locos era algo que no se podía vivir prácticamente ahí adentro porque resultó ser que no solamente había una nenita sino que había dos hombres más se nos abrían se nos cerraban las puertas se nos apagaban se nos prendían las luces parecía literalmente una película de terror yo me tuve que ir a vivir a la casa de mi novia en ese entonces que hoy actualmente es mi mujer porque no no se podía vivir ahí yo no podía estar ahí porque o sea era literalmente me daba mucho miedo todo esto pasó ahora tres años atrás cuando fueron a hacer ese tipo de trabajo esa especie de limpieza ahí fue un quilombo un griterío no te imaginas lo que eran se escuchaban como se golpeaban las paredes se prendían se apagaban las luces literalmente parecía una película de terror una cosa que nunca en la vida me lo voy a olvidar pero bueno esa es mi historia mi historia Héctor le mando un abrazo y muy buena la radio hola Héctor te habla Mirta de Aedo bueno te cuento mi historia yo estaba casada tenía dos hijos en aquel momento eran pequeños mis hijos y a mí me crió mi tío en su casa y yo ya casada me iba todos los viernes a verlo a él él fallece y a los diez días yo me mudo a un departamento en Ciudad Evita una noche estaba acostada y siento ruido me doy vuelta y veo la sombra de él la imagen de él que pasaba al dormitorio de los chicos yo estaba pasando un mal momento con el padre de mis hijos no me dejaba dinero no me dejaba salir y no me daba el tiempo para ir al cementerio a verlo porque yo iba todos los viernes igual como si estuviera en vida iba al cementerio otra noche estoy acostada y me doy vuelta porque siento los talones como que alguien venía a mi dormitorio y pensé que era el nene que siempre se pasaba a mi cama me doy vuelta y nuevamente veo la sombra de él que pasaba para el dormitorio de mis hijos y bueno un día 11 de la mañana mis hijos estaban en el colegio había llevado al nene al jardín que tenía 4 años y estoy tendiendo la cama de mis hijos voy a meter las sábanas debajo del colchón y cuando levanto la vista tenía la sombra de él parada frente mío entonces le hablé le dije tío vos sé que me estás esperando y querés que vaya a verte pero en este momento no puedo ir a verte porque no tengo plata vos sabés el momento que estoy pasando pero quedate tranquilo que apenas tenga unos pesitos voy a ir a verte pero no te me aparezcas más porque me da me da miedo me asustás y nunca más se me presentó hoy me gustaría que se me presentara bueno el programa está muy lindo y los saluda Mirta besos a todos hola chicos buenas noches buenísimo que volvieron les quiero contar mi historia que lo involucra a ustedes en 2017 yo los escuchaba siempre viajando en el auto una noche yendo por la ruta 24 en Moreno a la altura del cementerio privado escucho una historia una historia también telefónica en la que un hombre siempre contaba que cruzando el cementerio privado de la ruta 24 en Moreno siempre veía que una persona se le cruzaba por adelante al mismo tiempo que yo escuché esa historia en la radio iba por el mismo lugar y me pasó exactamente lo mismo una persona se me cruzó por adelante del auto en la ruta 24 y cuando aminoré la marcha para ver quién era no había nadie buenas noches Héctor ¿cómo estás? mirá anoche cuando estábamos escuchando la radio con mis compañeros mientras que venimos viajando disculpá me llamo Sebastián veníamos de Pedro Luro que son unos 120 kilómetros antes de llegar a Bahía Blanca cuando estábamos escuchando la radio empezamos a escuchar la mujer que lloraba de fondo te paso a comentar que veníamos con una luna espléndida éramos 6 camiones los que veníamos a hacer choferes y a la hora de escuchar tu programa que veníamos los 6 enganchados lo vimos veníamos re emocionados y en un momento en una de las curvas se nos cruzaron unos mantos blancos paramos para ver qué era y se escuchó la misma voz que escuchamos detrás de la radio la escuchamos en un campo bueno te mando un saludo Sebastián y estamos entrando a Buenos Aires te mando un saludo grande hola Héctor un saludo a toda la audiencia a toda la radio de Trasnoche Pop bueno quiero contar una historia ahí cortita esto pasó cuando yo tenía 12 alrededor de 12 o 13 años era un verano me acuerdo que en mi vieja y mi viejo no me dejaban salir mucho a la calle entonces aproveché que estaba cocinando mi mamá estaban todos ahí entretenidos creo que mi papá estaba viendo la tele mis hermanos estaban ahí volviando algo afuera sí me escapo me voy corriendo me voy por una cuadra como 3 o 4 cuadras de mi casa una calle de tierra en esa calle eran para así como es mujeres que trabajan en el servicio y todas esas cosas acá la casualidad que ese día que yo voy no había nadie así que que nada pasé un poco cagado porque era una cuadra toda oscura toda medio era como un callejón medio raro bueno nada empecé a caminar lentamente y me empezaron a silbar a silbar a silbar a silbar a silbar no era un solo lado sino cada vez que yo avanzando era de otro de otro y de otro hasta que una vez tiró una piedra yo la otra vez tiró una piedra en un árbol que estaba ahí y la piedra me cae otra vez a los segundos 6 y 7 segundos la piedra me cae otra vez me seguían silbando 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 hasta que me fui así que nada yo creo que eran los famosos pomperitos no sé así que espero que hayan entendido la historia y nada un saludo a Tolar Radio hola Héctor te habla Emilio de Merlo mirá recuerdo mi abuela ella nació en 1940 en Tucumán trabajó en el ingenio fronterita era uno de los ingenios más prolíferos de Tucumán el tema es que todos esos relatos y hechos que han pasado que te van contando son verídicos el único ingenio que hoy en día prácticamente es fuerte es el ingenio que habló ayer la chica el Edesma es ingenio es verdad que está cuidado por el perro ese familiar mirá te cuento y tiemblo porque mi abuela cuando me lo contaba temblaba y me lo contó de grande no es que me lo contó de chiquitito ella de los 12 años que iba a pelar caña con su papá y como en Tucumán hace mucho calor en la época de Zafra ella se iba a pelar caña con el padre a las 12 de la noche trabajaba de 12 de la noche a 12 del mediodía porque más no se podía aguantar el calor y sí de esas historias de que mandaban una persona sin familia a limpiar al medio de la Zafra existe la historia del familiar es muy muy conocida es más a mi abuela llegaba a la Zafra en Zulqui con su papá su papá llevaba siempre un facón y pan teóricamente son cosas bendecidas que tenía la gente en el campo en ese entonces en Tucumán y una vez se le apareció una mujer con una cabeza llena llena así como de serpientes ella sintió que se sentó alguien en el pescante el pescante en la parte de atrás de Zulqui y ella era muy niña eran 12 14 años cuando se dieron vuelta los dos esa mujer con una voz muy fea les dijo agradezcan que tienen pan porque si no de esta noche no pasaban en ese momento el caballo se espantó mucho y esa persona entre medio de los cañaverales salió pero como si fuese un cohete así pasó por entre medio de los cañaverales pero historias de esas en Tucumán me contó millones pero lo que sí es verídico de lo que doy fe de la gente que cuenta es de los ingenios están cuidados por el por el familiar y es una historia verídica eso es verdad la gente en los 50 en los 60 se vivió eso muy fuerte no sé si después siguió igual pero por lo que escucho yo de hace tiempo que te vengo escuchando hay historias en los ingenios Tucumanos y son muy fuertes está muy bueno el programa te sigo escuchando desde que arrancaste y la verdad es que es muy atrapante está muy bueno te mando un saludo y a todos los que te escuchan bueno yo les comento chicos hace unos años me había sido un preocupacional al hospital Posadas y bueno yo era bastante anti anti sacada de sangre y me desmayé cuando me desmayé me vi de repente me vi volando sobre sobre la sala me vi en la en la camilla y mi mujer estaba del otro lado de la de la camilla entonces como yo no me despertaba vi a mi mujer levantarse también golpear en la puerta que dividía el lugar de camilla en el lugar de espera y preguntarle a la a las enfermeras que me estaba pasando las enfermeras le dijeron que que bueno que me iban a despertar porque decía que estaba desmayado que bueno cuando veo toda esa situación mi mujer se se sienta de vuelta camina alrededor de los bancos se sienta se agarra la cabeza se para se sienta y bueno yo en ese momento siento como que me despiertan como que despiertan me me veo bajar hacia hacia mi cuerpo y me despierto bueno el resultado cuando me pongo bien a los dos tres minutos de levantarme de la camilla le comento esto a mi mujer mi mujer no me podía creer obviamente pero bueno yo le le expliqué todo lo que había hecho ella así que tuve una experiencia de esas que de vez en cuando cuando se da la oportunidad la cuento o sea que hay algo cuando nos vamos de eso estoy seguro hola Héctor soy Ana de Parque Patricios espero que pases mi mensaje lo que te quería contar era que antes de la pandemia mi mamá y papá siempre se iban los domingos a la casa de mi hermano yo quedaba con mi hija en casa porque queríamos estar y bueno siempre pasábamos jugando y ese día un ratito antes de que ellos vengan yo me puse a jugar con mi hija y cerramos la puerta de la cocina y nos quedamos adentro de la cocina entonces no termino de cerrar la puerta que al ratito golpean la puerta del lado de afuera y yo digo no puede ser porque si recién cerramos la puerta no puede ser que ya hayan llegado mis papás y me hayan tocado la puerta y los mamás o vos no jodás le dije abro la puerta de la cocina y veo una sombra negra que pasa por el pasillo del hall y entra a mi pieza me pedí un julepe y bueno esa es mi historia espero que la pasen un beso gracias hola buenas noches Héctor ¿cómo estás? bueno te cuento a mi me pasó algo rarísimo en el año 85 yo trabajaba en una agencia de remis estaba sentado esperando viaje entró una pasajera una mujer alta de un metro 70 con un saco negro pelo negro y tenía un gorro pues pidió un coche para ir para el lado de Chacarita digo bueno me llaman a mi la saluda la mujer hola que tal ni me habló todo le digo vení seguime por acá y vamos sube al auto le cierro la puerta no me dijo ni una palabra ni buenas noches ni buenas tardes nada bueno agarro y voy para el lado de Chacarita estoy llegando a Chacarita ahí por Jorge Newbery por una Chacarita se me da por preguntarle disculpame ¿a qué parte de Chacarita vas? me llevé la sorpresa de cuando miré para atrás no había nadie estaba totalmente solo yo no sabés el susto que me pegué hola Héctor bueno hace días que los vuelvo a escuchar yo manejo toda la noche y tengo una historia para contar voy a tratar de hacerla lo más breve posible ya que estoy manejando con mi mujer teníamos a nuestro primer hijo que era chico tenía dos años dos o tres años no me acuerdo bien fuimos de vacaciones a una casa muy linda con pileta arriba de una montaña en Córdoba bueno estaba muy lindo lugar había casas cercanas pero pero no tan pegadas a la casa donde estábamos nosotros resulta que el primer día que llegamos empecé a a bajar las cosas del auto mi mujer estaba adentro con mi hijo era serían las doce del mediodía hacía calor un sol bárbaro y la casa estaba en como estaba arriba de la montaña estaba en subiendo entrabas con el auto subiendo una tranquera estaba bastante dentro del mismo terreno la tranquera y la casa estaría unos 50 60 metros bueno la cosa que yo estaba de espaldas a la tranquera y estaba bajando las cosas del auto y de golpe me hablan me dicen hola que tal me doy vuelta y tenía a una vieja una de esas viejas curtidas de campo mal arrugadas quemadas por el sol la tenía pegada atrás mío yo en ningún momento vi que abran la tranquera igual eso no me no me no me di cuenta en ese momento me habló me dijo de que ella era una señora que venía por lo general tenía un arreglo con los dueños de la casa y venía a regar las plantas pero ella venía dice yo les pido permiso a la gente que alquila por si quieren o no que venga yo vengo apenas se pone el alba apenas sale amanece de noche para no molestar vengo riego y me voy no sabía que decirle le dije si está bien yo no tengo problema y bueno y me dice yo vivo allá y me muestra donde vive y era era una casa que estaba como a 400 500 metros abajo de la montaña se veía una casita chiquita con una chimenea con humo y yo le dije desde ahí se viene caminando si si yo vengo caminando bueno la cosa que eso pasó yo tuve que llamar de la inmobiliaria porque no podíamos prender el calefón vino y le comenté le dije mira vino una señora así 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 no me dijo nada no me dijo si 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 no ni nada y siguió hablando de otra cosa la cosa que nosotros ahí cuando queríamos ir a comer a un restaurante o algo teníamos que bajar la montaña con el auto y bueno después para volver tarde que veníamos también subíamos como mi hijo era chico una noche fuimos a comer y cuando estábamos volviendo a la casa como mi hijo era chico él iba atrás y mi mujer iba atrás con él del auto y de golpe mi hijo dice se tapa la cara y grita ay no la nena y estábamos subiendo la montaña todo oscuro y le dice mi mujer que nena la nena está ahí en la ventana del auto mi mujer mira no había ninguna nena y le dice ahora está arriba del techo bueno el miedo que nos agarró en ese momento llegamos a la tranquera no nos animábamos a bajar ni ella ni yo a abrir la tranquera llegamos a la casa él dormía en una camita que tenía una cama abajo desasplegable bueno cuando se estaba durmiendo le dice le dice a mi mujer estaba tomando la mamadera y le dice ahora la nena está durmiendo acá abajo conmigo al otro día juntamos las cosas nos quedaba uno o dos días más de vacaciones juntamos las cosas y nos fuimos no soportamos más estar en ese lugar bueno Héctor nada más que nada agradecerte la otra vez te llamé estaba bastante bajoneada pero no son cosas que me pasan en el momento ese día me pasaron un montón de cosas funestas por decirla y nada y lo pude solucionar estando escuchando tu radio y justo cuando ya logré hacer todo me pasaste la historia de mi perrito y me puse a llorar porque fue como muchas cosas muchas cosas pero nada te quiero mucho te agradezco mucho de estar les agradezco a todo el equipo porque la verdad que son gente maravillosa acompañan están son buenas buenas personas los quiero mucho eso gracias hola Héctor soy Ana de Parque Patricios espero que pases mi mensaje lo que te quería contar era que antes de la pandemia mi mamá y papá siempre se iban los domingos a la casa de mi hermano yo quedaba con mi hija en casa porque queríamos estar y bueno siempre pasábamos jugando y ese día un ratito antes de que ellos vengan yo me puse a jugar con mi hija y cerramos la puerta de la cocina y nos quedamos adentro de la cocina entonces no termino de cerrar la puerta que al ratito golpear la puerta del lado de afuera y yo digo no puede ser porque si recién cerramos la puerta no puede ser que ya hayan llegado mis papás y me hayan tocado la puerta y yo mamá sos vos no jodás le dije abro la puerta de la cocina y veo una sombra negra que pasa por el pasillo del hall y entra a mi pieza me pedí un julepe y bueno esa es mi historia espero que la pase un beso gracias buenas noches Héctor buenas noches Mona bueno esta historia me recordó una historia que contaron de que algo había caído o descendido que no tuvo explicación como decía el hombre esto aconteció a las orillas de Río Negro éramos chicos íbamos a pescar con un amigo el colectivo nos deja a las 2 y media de la tarde 3 no miento 4 de la tarde a las 2 salíamos de la ciudad vamos camino después de que deja el colectivo teníamos que hacer un camino muy largo a pie con 2 mochilas una mochila cada uno vemos en pleno verano un sauce hermoso viejo de que vimos toda la vida muy grueso incendiado por dentro verde en algunas partes donde fue aún no lo alcanzaba bueno aclaro era noche tormenta verano lo vemos incendiado aparentemente le había caído un rayo nosotros no regulamos seguimos camino fuimos a pescar estuvimos hasta 9 y media que era el último colectivo así que calcularle que 8 y media 9 ya estábamos volviendo por el mismo camino y en el mismo lugar donde cayó ese rayo nos acompañaban unos pasos fuertes de algo de mucho peso todo el trayecto de oscuridad que son solo huellas del río hasta el colectivo cuando pensaron a asomarse las primeras luces de la ciudad eso nos dejó nunca pensamos que fuera algo malo algo bueno yo solo le decía a mi compañero que no se asuste que lo ignore que hasta que lleguemos a la ciudad porque realmente estábamos muy lejos puede ser algo que cayó del cielo y estaba ahí acababa de llegar nada Héctor buen programa gracias por volver buena noche hola Héctor todo bien te voy a contar lo que pasó acá en Palermo Hollywood de paso si algún oyente habrá visto lo mismo quisiera saberlo estábamos comiendo una noche hace unos años atrás un asado en la terraza de la casa de un amigo Jumbo Lico está rica sería cuestión que estábamos comiendo creo que ya habíamos terminado de comer estábamos ahí boludeando desde yo en la terraza y de repente uno dice uh miren y miramos todo para arriba y pasaba una nave sería sobrevolando pero muy bajo y la nave era como si fuera se veía como si fuera la pantalla de un celular apagado de ese color un negro bastante raro no hacía ruido no le vi que tenga luces ni nada y la verdad es que si no levantás forzás un poquito la vista para verlo bien pasa bastante desapercibido era de forma triangular y sobrevolaba muy bajo muy cerca de donde estábamos nosotros o sea a poca altura bueno yo les comento chicos hace unos años me había sido un preocupacional al hospital posadas y bueno yo era bastante anti sacada de sangre y me desmayé cuando me desmayé me vi de repente me vi volando sobre la sala me vi en la camilla y mi mujer estaba del otro lado de la camilla entonces como yo no me despertaba vi a mi mujer levantarse también golpear en la puerta que dividía el lugar de camilla hacia el lugar de espera y preguntarle a las enfermeras que me estaba pasando las enfermeras le dijeron que bueno que me iban a despertar porque hacía rato que estaba desmayado que bueno cuando veo toda esa situación mi mujer se sienta de vuelta camina alrededor de los bancos se sienta se agarra la cabeza se para se sienta y bueno yo en ese momento siento como que me despiertan como que despiertan me veo bajar hacia mi cuerpo y me despierto resultado cuando me pongo bien a los dos tres minutos de levantarme de la camilla le comento esto a mi mujer y mi mujer no me podía creer obviamente pero bueno yo le expliqué todo lo que había hecho ella así que tuve una experiencia de esas de vez en cuando cuando se da la oportunidad la cuento o sea que hay algo cuando nos vamos y eso estoy seguro hola Héctor te cuento la experiencia que tuve acá en Villa Urquiza estaba en un descampado tocando la guitarra solo y de repente bueno se empieza a nublar el cielo y empieza a gotear yo bueno tranquilo me empecé a ir levanté el campamento todo y este de repente bueno me atrapa la tormenta se largó con toda y imagínate que el agua en pampa y donado me llegaba hasta la rodilla bueno cuestión que de repente en el medio de las nubes veo que pasa un disco volador así muy claramente oscuro negro y lo vi hasta cuando se alejaba llamé el otro día por otra experiencia parecida y me interesaría que el tipo este el experto en ufología que tiene los jueves me explique un poco qué significa alguna de las dos bueno gracias cualquier cosa también si puede hacer contacto conmigo buen término que agradece chao hola buenas noches bueno quería contarles que bueno la peor experiencia paranormal que yo tuve fue a los 13 años cuando en un edificio que se llama Bariloche Center jugué al juego de la copa con 5 amigas bueno y nada yo participé ahí no quería participar en realidad pero porque tenía miedo pero yo sentí que la copa se movía todo y bueno desde ese día nos empezaron a pasar cosas re malas en nuestras casas yo a las noches no podía dormir sentía que se me me tironearon las sábanas las frazadas esa misma tarde que llegué de jugar al juego de la copa estaba en la habitación sola y se me apareció un hombre de negro mirándome y bueno nada a mis amigas también se les cortaba la luz por ejemplo había una que compartía la luz con su abuela que vivía delante y cuando estaba sola se le cortó la luz supuestamente ella pensaba que se le había cortado la luz a ella y a la abuela y era solamente a ella que le pasaba cada vez que estaba sola y se escondía o sea lo que atinaba hacer era esconderse porque le daba mucho miedo era como algo una presencia fea y después bueno mi otra amiga Iris soñaba así que por ejemplo estaba en el infierno y y demonios la corrían y le tiraban espadas atrás de la espalda y bueno y cosas así pasamos un montón de cosas hasta que bueno por suerte cesó en un momento porque bueno tengo a mi hermana que es como cree mucho en Dios y eso y me ayudó a hacer oraciones y eso para que eso se fuera viste así que bueno nada eso fue lo peor que me pasó y fue re feo y no recomiendo que jueguen al juego de la copa nunca porque abren muchos portales muchas puertas y bueno después hay que aguantarse todas esas cosas que atraes o que vos misma llamas un saludo para todos y especialmente para vos locutor que te readmiro y que me encantaría ser locutora algún día y poder cruzarme en algún trabajo con vos saludos habla Nadia de Balvanera hola Héctor buenas noches nada te cuento una historia de la casa de herencia que tengo yo de mi familia en Ballester que tiene más de 100 años esa casa debe tener 120 por ahí donde actualmente hoy vi en mi tío y su novia en la cual mi papá ha vivido de chico y me ha contado un montón de eventos paranormales que ha vivido ahí específicamente el que más me puso los pelos de punta fue el que me contó mi tío recientemente estaba comiendo solo a eso de la tarde-noche un invierno ya era noche prácticamente por el rabillo del ojo logró ver arriba en una escalera que daba a lo que antes era el cuarto de mi papá que es lo peor a una señora toda vestida de blanco pero una señora como no sé cómo explicarlo con un vestido antiguo un vestido del renacimiento bien antiguo realmente esa y muchas otras historias pasaron básicamente en esa casa pero nada por hoy nada más cuanto a esta buenísimo el programa siempre que puedo lo escucho ¿qué tal radio? ¿cómo le va? muy buenas noches mi nombre es Andrés soy de la luz y le quería contar mi historia mi historia pasa años atrás éramos chicos junto con mi hermano y la familia fuimos a pasear a Entre Ríos bueno allá es obligación dormir la siesta los chicos no andan en la calle llega una hora de la siesta que tienen que dormir bueno nosotros con mi hermano no estábamos acostumbrados a dormir la siesta así que nos escapamos nos escapamos y nos fuimos a cazar pajaritos habíamos armado una gomera y salimos a cazar pajaritos estábamos en el medio del campo y por allá vimos una paloma mi hermano le tira un gomerazo y le pega a la paloma nosotros salimos corriendo a ver a la paloma cuando llegamos allá vamos a agarrar la paloma la paloma nos hizo no sé cómo explicar pero una cara nos hizo una cara diabólica los ojos se juntaron el pico se hizo para los costados tenía una cara satánica nos asustamos corrimos gritamos nuestros padres tíos salieron a a vernos porque gritamos que nos había asustado y les contamos lo que nos había pasado y fuimos hasta a donde supuestamente nosotros le dimos a la paloma y no estaba entonces nuestro tío nos cuenta que eso es acto del pomperito bueno esta es mi historia real soy Andrés de la radio muy buena le mando un abrazo muy grande espero que les haya gustado esta historia real que nos ha pasado a mi y a mi hermano cuando éramos chicos hola buenas noches mi nombre es Leonardo soy de Loma Zamora comento que yo vivo acá cerca de una vía antes nos juntábamos los jueves todos nosotros veníamos de jugar la pelota y nos parábamos en el medio de la vía y se veía como que venía alguien caminando por la luz y de repente desaparecía y de repente aparecía y después desaparecía muchas gracias muy bueno programa hola qué tal buenas noches mi nombre es Ramiro lo que le voy a contar no es una historia que me haya pasado a mí le pasó a un tío que ya falleció hace le pasó hace unos 45 años más o menos él estaba viviendo en Argelia y se estaba por mudar a Francia para vivir unos meses ahí para trabajar entonces empezó con una grabadora y un cassette con frases grabadas en francés a estudiar ese idioma y la idea era escuchar y repetir bueno frases conversaciones en francés también tenía otro cassette que era virgen se lo conoce como virgen en donde él grababa su propia voz repitiendo las frases para después escuchar la pronunciación esto lo hacía en una habitación que había alquilado de una casa bastante grande varias habitaciones pero él alquilaba una habitación y un día estaba con la con el ejercicio de grabar su voz en el cassette virgen lo llamaron se fue se olvidó la grabadora prendida grabando y cuando volvió a la noche se dio cuenta que bueno había pasado todo el cassette se había terminado la cinta en un cassette de 60 minutos entonces empezó a rebobinar la cinta para escuchar a donde había terminado en un momento dado escucha cuando le tiene el rebobinado escucha un ruido acompasado mecánico y no entendía que era porque él había dejado el grabador grabando solo entonces cuando rebobina un poco más la cinta sigue escuchando ese ruido un ruido metálico suave pero como dije acompasado y le llamó mucho la atención porque no era un lugar donde hicieran ruido no había una obra no había nadie que hiciera ese tipo de ruido entonces le preguntó al cuidador de ese lugar casero digamos si sabía decirle a qué se debía ese ruido le hizo escuchar la cinta y lo que le dijo el casero lo sorprendió porque él le contó que hace unos años atrás vivía una viejita que cosía a máquina las máquinas de hace muchos años atrás no eran eléctricas eran a pedal se movían balanceando un pedalín con el pie hacia adelante y hacia atrás como quien acuna un bebé y bueno él piensa que ese sonido de la máquina quedó registrado en las paredes de esa habitación bueno se impresionó mucho pero bueno esa es la historia que les quería contar que le sucedió a mi tío gracias el programa está muy bueno hola Héctor te cuento mi historia mi historia es allá por 1996-97 cuando yo vivía en Florencio Varela yo recuerdo que tenía alrededor de 8 o 9 años atrás de casa había un campo unas hectáreas libres bueno yo veo una sombra con un sombrero y un hombre alto completamente negro sin rostro obviamente cuando yo lo veo grito y al gritar sale mi hermana mi hermana mayor de alrededor de 17-18 años y ves justamente la misma imagen el mismo hombre con una capa negra un sombrero y sin rostro completamente negro al ver eso mi hermana lo ve y automáticamente me agarra de brazo y nos metemos adentro de casa cuando nos metemos adentro de casa pasado una hora por el miedo volvemos a ver nuevamente afuera pero realmente nunca hubo nadie sabes que desapareció completamente como lumo sin embargo quizás porque atrás de casa había un campo unas hectáreas libres fue no sé producto de mi imaginación como yo era chico y fue realmente así pero escuchando el programa he escuchado varios comentarios con ese mismo ese mismo suceso creo que yo soy no soy el único que haya visto esa misma imagen en su infancia o en cualquier momento de la vida hola Héctor buenas noches como están todos mis hijos y yo empezamos a escuchar la popa a la noche la radio por ustedes la verdad que todas las historias son increíbles tenemos una historia también nosotros de cuando mis hijos eran más chiquitos tendrían 5 y 7 años estábamos en la casa de un amigo que las puertas se golpeaban solas sin ninguna ventana abierta nunca entendimos hasta que una noche nos quedamos a dormir mi hijo se levanta a la mañana muy temprano y viene a la habitación y nos dice ¿quién es el señor que está ahí sentado en la cocina? obviamente con mi amigo saltamos corriendo a ver qué había pasado ¿quién estaba? que había entrado un ladrón algo pasó porque estaba todo cerrado estábamos solos buscamos revolvimos toda la casa y no hubo nadie y él nos describió a una persona que estaba sentada mirándolo con una boina bueno esa es nuestra historia muchas gracias por acompañarnos la verdad que es un entretenimiento en familia hola Héctor buenas noches soy Alejandro soy de Adolfo Zurdo de Martínez Argentinas y bueno hace más o menos un mes que empecé a escucharlos y me gusta mucho el programa todas las noches los sigo yo estoy trabajando de noche trabajo de 5 a 2 de la mañana en Garín me quedo prácticamente solo a partir de las 11 de la noche hasta las 2 son solamente 4 pibes que trabajan acá y ellos se van temprano así que me quedo yo solo acá en todo un taller que tiene más de 100 metros cuadrados así que bueno escuchando tu programa me cago todo pero bueno me gusta soy un poco masoquista y bueno después te vuelvo a escuchar cuando salgo a las 2 de la mañana comienza de vuelta el programa y cuando llego a casa me pongo los auriculares y me acuesto a dormir y bueno me duermo escuchando también tu programa muy bueno y bueno yo también tengo unas cuantas historias para contar que bueno en otro momento no estaré contando cosas que me pasaron que las vi en otro momento lo contaré felicitaciones por el programa buenas noches yo hace un tiempito que los encontré les hablo de Neuquén quería comentarles un poco lo que lo que me pasó a mí que los escucho y a veces me da cosita pero hay algo que son esas cosas que pasan lo tenemos guardado nosotros en la familia yo tengo una hija y cuando era muy chiquita siempre le daba miedo ir a la casa de una de sus abuelas y no sabíamos por qué y entonces un día estábamos comiendo y me dice mamá la misma señora que estaba llorando afuera está llorando adentro ahora en la casa de la abuela y yo pensé que era chiquita y no la entendía un día estando en la casa en la que vivíamos una vieja casa que era de mi suegro y vivíamos me dice mamá la señora que estaba llorando en la casa de la abuela también está llorando atrás tuyo estábamos acostadas y ahora que ella ya es un poco más grande le preguntamos y ella no quiere hablar de eso dice que le da miedo y que era una señora anciana que la veía en la casa de su abuela siempre llorando ella era muy chiquita o sea tenía cinco o seis años y la vio por mucho tiempo hasta que después en un momento le dijo que ya no la veía más no sé si es que los chicos pierden la inocencia dejan de ver esas cosas pero es algo que de hecho lo hablo y me ponía piel de gallina porque en esa situación que estábamos las dos acostadas y me dijo eso la verdad es que me dio me dio mucho miedo hola Héctor buenas noches mi nombre es Cristian soy vigilador y esto me pasó en un servicio cerca de Casa Rosada acá en Capital y alrededor de las tres de la mañana aparece una persona sale del ascensor se acerca a hablar conmigo un señor bastante amable me pide un mate se lo convido y me devolvió el mate todo helado charlamos diez, quince minutos cuando se va me dice que se va a descansar que está muy cansado lo despido y a los diez minutos me acordé que en el consorcio este donde yo estaba trabajando en este servicio no vivía nadie que era en toda su oficina así que bueno el resto de la noche la pasé a la expectativa de que volviera a aparecer un saludo y los escucho toda la noche hola a todos soy Ismael tengo diez años te quería contar mi historia hace poco fui a la plaza con mi familia y noté algo raro todos jugaban y yo me quería subir a las macas yo me quería subir y me quedé sentado y se movían las macas y veo un poquito más un poquito más de cerca y noté que vi algo como gris algo transparente y se movía solo la macas no sé saluda ahí Héctor nos vemos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 bueno hola buenas noches radio pop mi historia es breve tenía un perro pitbull y nada él veía veía cosas me atacó una noche cuando me estaba bañando me mordió todo el perro no sabía qué hacer quedó asustado y esas cosas que pasan raras ¿qué haces Héctor? buenas noches soy Edgardo de Madero si se escuchaba una mujer en el fondo como que estaba llorando no no si se escuchó se escuchó Héctor hola Héctor con el tema de Monte Grande fue a la una y media de la madrugada yo estaba trabajando como estoy ahora en este mismo lugar yo estaba sentado cuando en un momento dado la luz de acá se pestañó pestañó y a lo segundo segundo se escuchó una explosión yo pensaba como estoy trabajando en Monte Grande pensé que había caído un avión pero no pero después a la hora entraron los camiones donde yo trabajo trabajo el correo entraron los camiones diciendo que no ellos no habían visto nada después a las 7 de la mañana supimos todo lo que había pasado segundo antes acá la luz pestañó una garrafa no hace eso ¿cómo va a pestañear la luz y después va a reventar la garrafa? no ahí cachó algo de arriba y que lo taparon todo buen día Pop ¿cómo andan muchachos? yo tengo algo para contar lo que me pasaba cuando era chico era que siempre estaba durmiendo y ahí hasta que algo me retorcía la espalda me pellizcaba y me me daba vuelta y y veía una tipa vieja así cara de mala que estaba atrás mío y también había un tipo allí tipo barbudo con mirándome de la cama o sea yo me acuerdo que yo me tapaba con la frazada todo y no se iban y eso yo me acuerdo que yo se lo contaba yo tendría 5 o 6 años 7 y se lo contaba a mi mejor amigo el oso que él hasta ahora se acuerda yo iba y le contaba a él a mi viejo no le contaba ni a mis hermanos yo le contaba al che mirá y él me preguntaba ir y la vieja te pellicó sí todos los días me pellicaba hasta que un día decidí y no sé cómo hice que la esperé no me acuerdo si me levanté antes porque ya estaba del susto espacial a la bronca entonces me acuerdo que un día una noche va que eso me pasaba siempre 5 o 6 de la mañana yo entraba al colegio a la mañana me quedo despierto agarro y siento unas rodillas que se ponen ahí entre las patas mías y cuando me doy vuelta así la veo esa fue la primera vez que la vi la última y le rajé una puteada rajé una puteada y te juro que nunca más nunca más me jodió bueno después de grande empecé a ver otras cosas que eso es otro tema otras cosas pero gracias a Dios me dejó de romper las pelotas porque era muy molesto ¿qué tal? buenas noches Héctor esta historia es completamente real como se dice en el programa ya el programa está muy bueno bueno fue yo estaba trabajando y tengo dos gatas y mi novia siempre las gatas cuando ella se acuesta las gatas se acuestan arriba de ella bueno mi novia le saca foto y en una de las fotos que le saca la gata se ve que la gata está completamente con la mirada perdida como mirando algo ¿viste? así tal cual mirando la pared y sorprendida se veía la gata sorprendida bueno y ella justo le sacó una foto cuando ella ve la foto mi novia que le haces zoom se ve en el reflejo del ojo de la gata se ve una un demonio loco tal cual se ve una carabela y le haces el zoom a la foto y es tal cual como se ve tengo que buscar la foto y la tengo que mandar bueno la radio está muy buena sigan así muy buena la radio te atrapa la radio te atrapa gracias hola Héctor buenas noches acá de Rosario te escucho recién empecé a escucharte hace dos o tres días no sabía que habían vuelto de un día para el otro desaparecieron lo escuchábamos siempre con los muchachos acá de Oca de Rosario con mis compañeros lo que pasa es que mis compañeros me cambiaron de horario y ahora estoy a la noche antes estaba la madrugada ahora estoy a la tarde y termino ahora entre un rato justo a las doce y los empecé a escuchar de vuelta mis amigos no sé si lo escuchan ahora les voy a pasar el contacto para que lo vuelvan a escuchar pero sí no nos gusta escucharlo porque algunas historias nos divierten algunas creemos algunas no así nos hace pasar un buen momento la noche mientras esperamos los camiones que lleguen para descargarlos un abrazo doctor acá de Rosario llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de lo que el diablo se llevó en primera persona esta historia es dura para mí y para los míos pudo haber sucedido hace 60 o hace 15 años prefiero no dar claridad sobre aquello las cosas que voy a relatar son una herida abierta en el seno familiar mi hermano mayor fue terrible desde chico me acuerdo la primera paliza que me dio a los 5 años porque le conté a mis padres que tenía una madera con lagartijas crucificadas bajo su cama no hubo vecino que no se quejara de que él rompía las ventanas a piedrazos en la siesta no miento cuando digo que siempre sentí algo diabólico en él esto puede ser verdad o quizá un sueño mío la cosa es que tengo una cicatriz atrás de la cabeza creo acordarme el momento de cuando pasó todo mis papás no estaban yo no encontraba a mi hermano hasta que vi una escalera hacia el pecho subí ahí y lo vi fumando le dije que le iba a contar a mis padres sin mediar palabra él me dio un empujón y caí del techo lo siguiente que recuerdo es estar en sus brazos con su remera manchada de sangre él le gritaba a un vecino que yo me había accidentado no solo era un pibe malcriado había algo de malignidad en su ser me acuerdo cuando fuimos al interior a un cementerio aquí en Catamarca para el entierro de un tío recuerdo que mi hermano se puso a dar vueltas por el cementerio regresó justo antes de que tengamos que partir él tenía en ese entonces 15 años en esas semanas comenzó un extraño raíz delictivo como si supiese dónde ir a robar específicamente lo supimos cuando nos llegó la policía a casa revisaron todo no solo encontraron objetos robados lo macabro es que en la mochila tenía un cráneo que había robado del cementerio una y otra vez lo interrogaron sobre quién le daba información él solo decía tener suerte más que suerte yo culpo al muerto después nos enteramos algo que la policía pasó por alto ese cráneo le perteneció a un conocido bandido de la zona muerto a tiros no fue una sola vez en la que mi padre lo echó de la casa la primera él tenía 16 años me acuerdo que lo insultó a mi padre cuando éste le encontró un whisky en su cuarto mi papá que había hecho la colimba no se inmutó pegame si te atreves llamo a la policía vos ya tenés causa mi hermano escupió al suelo y se fue desapareció una semana realmente nadie sabe dónde estuvo no quiero decir que él fue pero en esa semana hubo cementerios saqueados y una iglesia quemada a muchos kilómetros de distancia él se alejó a pie y sus amigos con vehículo aseguraban no saber nada al regresar más que escarmentado parecía diabólico me acuerdo el único acto durante el cual yo lo sentí como hermano de verdad esos que te defienden estábamos en el colegio y unos del último año comenzaron a joderme sobre todo un pelado regordete mi hermano lo enfrentó éste le dijo que era un enfermo que nadie quería ser su amigo y por eso siempre andaba solo mirándolo diabólicamente mi hermano le dijo gordo me vas a tragar más que tus palabras agarrándome del brazo mi hermano se sacó de allí al final del día escuchamos un griterío vi mucha gente corriendo hacia donde estaban los baños los profesores pedían que nadie se acercara hasta que llegara una ambulancia más tarde vimos que sacaban en camilla a ese que había estado molestando lo encontraron desvanecido en el baño al parecer era epiléptico pero hacía más de un año que no tenía ataques estando solo en el baño tuvo un ataque se atragantó con su propio vómito cuando lo subieron a la ambulancia ya estaba fallecido aquel no fue el único que sufrió las consecuencias de amenazar a mi hermano me acuerdo una ocasión en la que yo ya tenía 18 eran las 7 de la mañana y volvía junto a mi hermano de una joda por navidad esas semanas él estuvo tranquilo bueno eso quería creer porque cuando pasamos por una plaza vimos que un linchera se levantó y comenzó a gritarnos cagón de mierda vos eras el que me reventaste a piñas con tus amigos ¿no? apuramos el paso pero pronto nos vimos rodeados por más tipos de la calle a mi me pusieron contra un árbol me pegaron y sacaron mis cosas vi que mi hermano estaba en el piso mientras dos lo reventaban a cuchillazos cuando se fueron corriendo mi hermano estaba en un charco de sangre fui hasta la calle paré a los autos que vi para pedir ayuda mi hermano se salvó eso no es lo único extraño del caso a las pocas horas del ataque una casilla donde dormían los atacantes se prendió fuego y todos murieron calcinados yo conocí a los amigos matones de mi hermano ellos eran unos salvajes pero esos no habían sido los vi a todos en el hospital haciendo vigía hasta que mi hermano se despertara también me acuerdo que las flores que le puso mi madre junto a la cama de él se secaron y un cuadro de la virgen que había puesto una tía se cayó solo al piso haciéndose pedazos el comportamiento de mi hermano siempre fue errático por momentos estaba tranquilo pero a veces volvía ese mal genio se iba de la casa y volvía peor como si hubiese estado drogándose pero no consumía drogas aparte de los análisis médicos también estuvo bajo observación psiquiátrica lo único que decían es que él era sociópata pero yo sé que era más que eso me acuerdo que una vez tenía que ir a terapia yo tenía 23 años él había traído a una chica a casa se fue y ella se quedó esperando que regresara mi madre la escuchó llorar y al ir al cuarto vio que tenía golpes en la cara mi papá le dio dinero para un taxi y ella se fue a la casa cuando mi hermano regresó se puso como loco mi padre le dijo volvés a tocar a esa joven y yo mismo te denuncio mi hermano le tiró una silla a mi padre comenzó a gritar esa fue la única vez que le pegué él nos miró con odio a todos nunca lo había visto tan sacado con una risa histérica dijo él se los va a llevar se los va a llevar todos van a ir al infierno habrá desaparecido dos semanas la chica nos llamaba a casa diciendo que tampoco se encontraba con ella yo pensé que no iba a regresar por un tiempo un fin de semana me quedé en la casa de un amigo temprano por la mañana vino a su casa la policía me buscaban se me tensaron todos los músculos del cuerpo un policía me hizo subir al auto era de esos policías toscos que prefieren decir las cosas de forma directa voy a ser claro con vos nos llamaron por disturbios de la casa de tus padres fuimos y estaba tu hermano en el living tomando café con la cara llena de sangre a tus padres a tus padres los mataron con una escopeta estaban en la habitación de arriba mi hermano fue encontrado culpable de sus actos por más de que intentaron hacerlo ver como un psicópata fue a la cárcel no a un manicomio imagínense como se me rompió la vida no quise volver a saber nada de él pero me llegaban rumores cada tanto en la cárcel nadie se metía con él no es que no hiciese nada pero decían ver una sombra que lo seguía a todas partes un policía me dijo que le apodaban el engualichado con el tiempo dejé de saber de él supongo que sigue preso de por vida pero no quiero saber nada hace algunos años tuve que ir a realizarme estudios una enfermera al ver mi apellido me preguntó con todo respeto si mi familia era la que pensaba le dije que sí me pidió disculpas por la intromisión pero me contó algo que su madre que era enfermera también le había contado muchas veces el día que nació mi hermano salió sin vida del cuerpo de mi madre lo pusieron junto a ella justo en ese instante la luz se fue en todo el hospital habrán sido menos de dos minutos pero muchos enfermeros dicen haber visto en la planta baja primer y segundo piso que es donde estaba mi madre una figura oscura caminando por los pasillos al regresar la luz detectaron signos vitales en mi hermano lo que yo creo es que ese era mi hermano el que murió el día de su nacimiento eso otro que ocupó su cuerpo no no lo era el alma de mi verdadero hermano el que hubiese sido bueno es lo que el diablo se llevó y si el deablo fuera Gracias.